Hola a todos, esta novela no me pertenece todos los derechos a sus respectivos autores. Si les gusta dejen su like, si no dejen sus comentarios para seguir creciendo. Capítulo 401. Próximo juego. 24 de Enero. Después de que terminó el juego de Fred, varias personas charlaron y se rieron en la audiencia. Luego vino Cedric, quien se enfrentó al mago de Beauxbatons. La brisa barbió la niebla, aportando un toque de frialdad al animado ambiente. Mirando a su alrededor, la mayoría de los magos ya llevaban gruesas bufandas y sombreros de fieltro, como si fuera invierno. Cedric en el campo de juego ya se había enfrentado a la bruja de aspecto delicado, y la voz del discurso de Batman se vertió en los oídos de todos en el escenario. Lowen en la audiencia se puso una bola de arroz momótaro en la boca y miró la competencia cada vez más feroz a continuación con una mano apoyando su rostro. Según el progreso actual, se estima que por la tarde, el primer duelo de magos habrá terminado. Y aún no han jugado en Hogwarts, y Harry es el único que queda en este momento. En cuanto a Ronald, fue un completo adiós. El sorteo es el número 11. El señor Cedric gana. La voz emocionada de Batman le llegó no muy lejos. El lado de Hogwarts estalló instantáneamente en cálidos víctores, y estallaron aplausos atronadores al instante. Por el contrario, cada una de las brujas en Beauxbatons inclinó la cabeza y parecía avergonzada. Hasta ahora, entre las tres escuelas, Beauxbatons ha tenido el mayor número de eliminaciones. Después de todo, fue contra los siete jugadores especialmente seleccionados por Hogwarts, o contra Durmstrang, que era particularmente competente en magia oscura. El juego duró hasta aproximadamente las 4 de la tarde, y después de un almuerzo, todos los magos regresaron aquí con ansias. El resplandor arde como una llama en el horizonte, y el aire ligeramente frío exuda un olor fresco y terroso. Batman también está listo. Estaba de pie en lo alto del podio con un hermoso vestido. Dumbledore, Karkaroff, Maxim y el señor Crouch en el banco del árbitro estaban registrando los puntajes de los magos que habían participado en la competencia antes. Esta noche para anunciar la clasificación de los puntajes del primer juego. El tiempo pasó lentamente y llegó el último juego. El partido final terminó con los magos de Harry y Durmstrang. Acompañado de fuertes víctores, Harry derrotó con éxito a su oponente con un arma que no era tú, pero su propia situación no era mucho mejor. Una pequeña parte de su cabello ha sido quemada por las llamas, y las lentes brillantes también tienen pequeñas grietas, a primera vista, parece muy avergonzado. Punto punto punto. Harry jadeó, sus ojos esmeraldas se abrieron. El mago de Durmstrang opuesto había sido maqueado, y la varita en su mano se hizo a un lado, causando una explosión de polvo. No puedo levantarme de nuevo. Harry Potter gana. Batman respiró hondo y gritó emocionado con voz ligeramente ronca. Ganado. El último juego también se cerró con éxito. En el banco del árbitro. Dumbledore miró la figura de abajo y una sonrisa apareció en la esquina de su boca. Por el contrario, las caras de Karkaroff y Maxim no son muy atractivas en la vida diaria. No hay manera. Las dos escuelas que más han sido eliminadas en este juego son sus dos escuelas. Al igual que Hogwarts, solo uno de los siete guerreros seleccionados, se puede decir que las pérdidas son las menores entre las tres escuelas. Dije que no se deberían usar duelos de magos para seleccionar guerreros. Karkaroff inconscientemente se cubrió el brazo y gritó en voz baja. Pero los otros dos han ignorado automáticamente la queja. Desde que los magos de Durmstrang perdieron su racha perdedora, Karkaroff se ha quejado constantemente, como una mosca en su oído, muy ruidoso e inquietante. Maxim lo miró con disgusto, y su cuerpo harto no pudo evitar moverse hacia un lado. Está harta de ver a Karkaroff así ahora. ¿Por qué no reemplazarlo con Abrid? Con el discurso final de Batman, las primeras pruebas de guerreros terminaron oficialmente. Los restos de la puesta de sol reflejaban la puesta de sol, y todos los pequeños magos abandonaron el campo de entrenamiento de Kiddich sin un final a la vista. Ronald siguió a Hinn y a Harry inmediatamente después del juego. Después de todo, como audiencia, podían ver claramente que el partido de Harry era muy peligroso. Está casi igualado con el oponente. Si no hubiera sido por el uso repentino de tu arma al final, se estima que Harry estará tirado en el suelo ahora. ¿Estás bien? Ronald miró a Harry, que estaba todo desordenado y no pudo evitar preguntar. No, está bien, tal vez las gafas necesiten ser arregladas. Harry se quitó las gafas, miró las grietas en ellas y murmuró. Recuperación. Murmuró suavemente con su varita en la mano. Cuando la luz azul brilló, las grietas en la lente también volvieron involuntariamente a su apariencia original. Este hechizo, él fue el primero en entrar en contacto con él. Después de todo, fueron estos hechizos los que Hermione le lanzó en el tren. Vamos, el director Dumbledore dijo que hay una cena esta noche. En este momento, Lowen trajo a Freddy y a los demás desde no muy lejos, miró a los dos hermanos y dijo con una sonrisa. Esta noche debería ser para anunciar las clasificaciones relevantes, así como el tiempo tentativo de otro juego. Se acerca la noche. Dentro del gran salón de Hogwarts. Todos los pequeños magos habían tomado sus lugares, ni siquiera los magos de Beauxbatons y Durmstrang. Todos miraron a los tres directores Dumbledore, Karkaroff y Maxim con ojos curiosos. Lowen inconscientemente miró al Krum de Durmstrang. Los dientes frontales de la otra parte se han curado, pero la cara generalmente sombría se ha vuelto más sombría en este momento. Antes de comenzar esta cena, permítanme decir algunas palabras. Dumbledore golpeó la copa con un tenedor plateado, y sus ojos azules llenos de sabiduría miraron a su alrededor, dijo suavemente. En cuanto a la hora del próximo juego, lo establecimos tentativamente el 24 de Enero, y el contenido del juego sigue siendo confidencial. Por favor, prepara también a los once guerreros restantes para los preparativos relacionados. Capítulo 402. Ustedes magos británicos se asocian para intimidar a la gente. 24 de Enero. Ese es el momento para el segundo juego de los Warriors. Con el anuncio de esta vez, los guerreros restantes han comenzado a pensar en cómo mejorar su fuerza. El primer duelo de magos se usó para cepillar a la gente, y los siguientes juegos se usaron para probar las calificaciones de los guerreros. Me temo que la dificultad es mucho más difícil que el primer nivel. El segundo proyecto es probar tus agallas, así que no vamos a decirte cuáles son los detalles. Dijo Dumbledore. Atrévete a enfrentar lo desconocido es un factor importante para un mago, y también es una calificación para convertirse en un guerrero. Al escuchar estas palabras, Fred y los demás sentados debajo no pudieron evitar hacer un puchero. Para el segundo partido, ya sabían lo que era. Después de todo, Charlie está a cargo del transporte del Dragón de Fuego, y Charlie es su hermano mayor, sin duda les escribirá para revelar la verdad. Dragón de Fuego, no sé si puedo lidiar con eso. Fred sostenía una varita en una mano y susurró en problemas. Todavía tienes todo tipo de hechizos, y realmente no sé cómo lidiar con ellos. Harry también respondió algo impotente. En ese momento, las diversas maldiciones que Fred lanzó eran deslumbrantes, y parecía un maestro de las maldiciones. Al menos Fred todavía tiene un poco de confianza en lidiar con el Dragón de Fuego, pero si no puede hacer nada como él, frente al Dragón de Fuego, se estima que la única forma es admitir la derrota. Vamos, ¿por qué no vas a comprar algunos anillos de Rowen también? Ronald le dio unas palmaritas en el hombro e inconscientemente lo consoló. Probablemente, de acuerdo. La expresión de Harry movió un poco cuando escuchó esto. Sabía que Malfoy derrotó fácilmente a un mago Durmstrang con diez anillos. Durante los últimos días, todo Hogwarts ha estado hablando de que Fairy Tail vende anillos. Se puede decir que ocupa el calor principal. Incluso abrumó la locura de los duelos de magos. En términos de anillos, tengo bastantes aquí. Rowen, que estaba sentado enfrente, tomó un sorbo de té negro y sonrió suavemente. Después de todo, todas las noches, cuando no tenía nada que hacer, tiraba de la señorita Granjer para hacer varios anillos juntos. Por un lado, se puede considerar cómo entrenar su nivel de alquimia y, por otro lado, también ayuda a Hermione a aprender alquimia. Por cierto, Fred, si ustedes dos tienen tiempo, recuerden aprender a hacer anillos. Parece haber pensado en algo, le dijo Rowen a Fred. Después de todo, no siempre puede hacer anillos aquí como proveedor, eso sería demasiado problema. Es mejor entregar toda la artesanía de hacer anillos a Fred, al menos tienen tiempo para hacer estas cosas. ¿Sabes? Los dos tratamos de encontrarte y no pudimos encontrarte, ¿nadie sabía dónde estarían ustedes dos pequeños amantes? George no pudo evitar quejarse. Los dos querían estudiar en Rowen, pero no podían verse en absoluto. Porque Rowen y Hermione no sabían dónde quedarse, a veces a la biblioteca, a veces al bosque prohibido, a veces a la cima de la torre del observatorio, sin mencionar que estaban solos juntos. Nadie más pudo encontrar ningún rastro de ellos. Realmente, te daré este cuaderno primero. Rowen se tocó la punta de la nariz. Parece que la situación es exactamente lo que dijeron Fred y los demás. De todos modos, me quedaré en el auditorio todas las noches y vendré a mí si hay algo que no pueda hacer en ese momento. Después de arrojarle sus notas a Fred, no pudo evitar reírse. ¿Tienes que estudiar todo este cuaderno? Fred miró el cuaderno que era tan grueso como su puño, y las comisuras de su boca se crisparon. ¿Mi Merlin, es demasiado grueso? Este cuaderno era más grueso que cualquier libro que hubiera estudiado. Lo abrió casualmente y pasó dos páginas, y la hermosa fuente interior lo miró mareado. ¿Por qué siento que eres más cruel que Snape? Harry también se quedó sin palabras. Justo cuando estaban discutiendo lo siguiente, Dumbledore ya había terminado todos los discursos que deberían decirse. Es hora de anunciar las clasificaciones del primer duelo de magos y los puntos que ganaron los guerreros. El primero son los Warriors de Durmstrang, Krum, cuatro árbitros son responsables de anotar. Dumbledore regresó a su asiento, Bagman tomó su lugar. Los árbitros eran los directores de las tres escuelas y el señor Krautsch del Ministerio de Magia. 6 puntos. Krautsch dijo con calma. Al escuchar esta puntuación, la comisura de la boca de Kakalov se crispó. 7 puntos. Dumbledore murió su varita suavemente, y un número 7 emergió del aire. Muy. Kakarov apretó los dientes y golpeó una cruz en el aire con su varita. Este es uno de sus mejores estudiantes, incluso si es desvergonzado, tiene que elevar sus calificaciones. Después de todo, si Krum no tiene esperanza, entonces los otros jugadores de Durmstrang no tienen esperanzas de ganar el campeonato. Una décima es demasiado, 8 puntos. Maxim lo miró con desprecio y luego arrojó lentamente su varita. Creo que con esos dos dientes frontales, sus estudiantes no necesariamente podrán obtener una puntuación tan alta. Ella se burló sarcásticamente. Maxim todavía recordaba claramente que era muy difícil para Krum luchar contra el mago llamado George. Las calificaciones de tu estudiante no deberían ser altas, ¿verdad? Kakarov murmuró en voz baja. Entonces te di 8 puntos de todos modos. Maxim dijo con desaprobación. Fleur de Braugs-Battons lo hizo bien esta vez, por lo que no le importó en absoluto la amenaza de Kakarov. Entonces número 2. Guerrero número 3, el guerrero de Hogwarts, Lowen Herald. Lowen, que estaba sentado debajo, escuchó rápidamente su nombre, y sus ojos azul pálido miraron hacia el asiento del árbitro. Crouch y Dumbledore se miraron, y después de pensarlo un poco, Kiana Ozao, dio un 10. Y Dumbledore no dudó, sacó su varita e hizo una cruz en el aire. Protesta, tú, no eres justo. Kakarov solo vio dos 10 puntos, su barba temblaba de ira. Fríos, ¿cuándo se levantarán sus magos Duremstrang? 3 puntos. Kakarov optó por presionar el marcador sin dudarlo. Lo siento, señor Kakarov, no creo que sea justo que sea un buen estudiante. Crouch frunció el ceño. En mi opinión, este tipo llamado Herald cometió demasiados errores en el duelo, solo 3 puntos como máximo. Kakarov exclamó. No cumples con las reglas del juego, por lo que no es válido. Crouch dijo con impaciencia. Al escuchar esta frase, los ojos de Kakarov se abrieron. Tú, el mundo mágico británico, te estás asociando para intimidar a la gente. Miau. Capítulo 403. No debería ser recompensado el primer lugar. Al final, bajo los ojos de todos, Kakarov sucumbió. Cambió los 3 puntos anteriores a 7 puntos, y humilló y apretó los dientes para admitir el puntaje. De ninguna manera, este lugar es el reino de los magos británicos. Aunque esta puntuación no es perfecta, parece ser bastante satisfactoria. La situación en el banco del árbitro era muy animada, y las 4 mesas de comedor de abajo también susurraban. Todos esperan con ansias las clasificaciones finales, y luego pueden ver los puntajes específicos de cada guerrero. Parece que algo salió mal con tus calificaciones. Hermione dijo pensativamente. Después de todo, la forma en que Kakarov apretó los dientes fue demasiado llamativa, y obviamente fue el accidente causado por esta puntuación. El director de Durmstrang parece un payaso. Freddy hizo eco. Desde que llegó el director del mortífago, casi todos los magos han descubierto que parece muy difícil llevarse bien con el director, con una cara sombría todos los días, como si todos le debieran una gran suma de galeones de oro. Creo que es hora de dejarlo en manos de Modi para una buena educación, y escuché que fue el profesor Modi quien lo atrapó en Azkaban. Pensando en esta cosa ampliamente difundida, Fred no pudo evitar reírse. Al escuchar esto, Lowen se rió entre dientes y negó con la cabeza. Justo cuando los magos de abajo todavía estaban charlando en un susurro animado, el árbitro en el escenario también estableció el puntaje final. Un total de 11 guerreros que se quedaron al final, sus nombres se organizaron en fila de acuerdo con el ranking. Inesperadamente, había dos guerreros en la posición no. Uno. Una es Lowen Herald y la otra es Fleur de la Cout. Los puntajes de estas dos personas son los mismos, por lo que ocupan el primer lugar. El juego de esa bruja no se destacó en absoluto, realmente no sé cómo obtuvo una puntuación tan alta. George no pudo evitar murmurar. Como jugador que fue eliminado en el primer juego, vio casi todo el juego en la audiencia. Naturalmente, hay algunas impresiones de este guerrero de él llamado Furon. La fuerza solo puede considerarse bastante satisfactoria, al menos en comparación con otras personas, no hay lugar para destacar. Bra, sin Fleur, los tres primeros de los Warriors ahora estarían ocupados por Hogwarts. Lowen dijo suavemente. Sus ojos estaban en el auditorio no muy lejos, la tez de la dama de Maxim mejoró gradualmente, mientras que Karkaroff, que estaba sentado a su lado, era tan negro como el carbón. Después de todo, la mejor clasificación de Durmstrang hasta ahora es solo quinta, y es su estudiante más orgulloso Krum. En contraste, aunque el ranking de Beauxbatons es algo insatisfactorio, todavía hay una persona que ha ganado el primer lugar. Al menos mucho más fuerte que Durmstrang. Esta es probablemente la llamada no comparación, no hay daño. No solo Karkaroff, sino también los magos de Durmstrang que estaban sentados al margen estaban aún más avergonzados. Krum incluso había estado escondido entre la multitud y no podía ver su figura. Después de que se anunciaron todas las clasificaciones, Backman anunció oficialmente que el primer juego mágico había terminado. Al mismo tiempo, terminó el banquete con una atmósfera extraña. Los magos de Durmstrang estaban en silencio, los magos de Hogwarts parecían muy animados y los magos de Beauxbatons también estaban un poco silenciosos. El Hogwarts, que obviamente es el más despreciado, resulta que las tres primeras clasificaciones son todos magos de otras escuelas. Furron, que llevaba un sombrero de fieltro azul, fijó su mirada en el mago con cabello rubio no muy lejos, su expresión un poco curiosa. Lowen Herald Recordó a este mago con cabello rubio brillante, después de todo, su nombre apareció en el periódico diario antes de que comenzara el juego. El tipo que aplastó a Krum en Kidditch. ¿Y ahora está empatado en el primer lugar con ella? Cuando terminó la cena, una gran parte de los magos de Hogwarts corrieron a la mesa de Gryffindor. Sin embargo, después de llegar, se descubrió que sólo Freddy y Harry quedaban en la mesa. Lowen, quien llegó primero, no supo a dónde fue con su pequeña niña durante mucho tiempo, lo que decepcionó a muchas personas. Olvídate del primero, el segundo y el tercero están bien. Mirando a la creciente y emocionada multitud frente a él, Fred sonrió. Es una gran sensación ser empujado. La noche es oscura. Constelaciones brillantes cuelgan en lo alto del cielo, y la brillante luz de la luna cae al suelo como un velo. Hermione tomó la mano de Lowen y trotó hacia el largo puente. Se sintió un poco aliviada cuando descubrió que nadie lo perseguía. No te pongas tan nervioso. Lowen no pudo evitar reírse. Desde que se anunció el ranking, Hermione lo sacó en pánico, por temor a ser bloqueado por otros. No te diste cuenta, los ojos de esas personas te miran mal, hay varias brujas adentro, especialmente mi compañera de cuarto Lavender, ella ha querido cavar mi esquina durante mucho tiempo. Hablando de esta compañera de cuarto, la señorita granjera apretó sus pequeños dientes de tigre y dijo enojada. ¿La banda, es ese el compañero de cuarto que se queda con el conejo? Lowen probablemente tuvo algunas impresiones. Vamos, volvamos a la sala de requerimientos, los dos deberíamos darnos prisa, hace más frío afuera. Susurró en voz baja y no pudo evitar encoger la bufanda entre sus cuellos. El viento frío soplaba por la noche, dando a la gente un escalofrío penetrante. Dijiste que obtuve el primer lugar, ¿no debería la señorita granjera darle una buena recompensa? Lowen le dio unas palmaditas pensativas en la cabeza y dijo. ¿Cuál es la recompensa? Hermione se congeló por un momento, luego preguntó con un guiño. Por ejemplo, hoy podemos ir a la casa de Malera. Después de todo, no hemos vuelto en aproximadamente medio mes, creo que los dos necesitamos limpiar esta noche. Lowen se echó a reír. Bueno, no creo que estés tratando de limpiar la cabaña. Hermione no pudo evitar poner los ojos en blanco. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, sintió que su cuerpo se inclinaba ligeramente, y luego se encontró siendo abrazada por la princesa. Escúchame esta noche. Cuando la voz cayó, las figuras de las dos personas se convirtieron en un vórtice retorcido en el aire. Capítulo 404 Profesor Amkgonagai ¿Es así como funciona el hechizo de la transfiguración? Madrugada. La niebla está envuelta en el bosque y el gorgoteo fluye lentamente. Hermione abrió ligeramente sus ojos nublados y miró su cama inconscientemente. Como resultado, vio una ventana blanca llena de escarcha, y la figura familiar de anoche no tenía idea de dónde había ido. ¿Fuiste a la cocina? Miró el reloj colgado en la pared, se frotó los ojos y no pudo evitar pensar. Ahora son las siete de la mañana. ¿Realmente, si no voy a clase, puedo dormir bien por un tiempo? La niña se tapó la boca y bostezó ligeramente, murmurando para sí misma como si se estuviera quejando. Si fuera un día libre hoy, el señor Gerald probablemente estaría a un lado como una almohada suave, no iría tan temprano para preparar el desayuno. Pensando en esto, ella también recuperó algunos espíritus. El pequeño pie blanco del himlón pisó el piso de madera y luego caminó hacia el vestuario en suave pijama de conejo. Si no recuerdo mal, hubo una clase esta mañana con la profesora Mkgonagall. Mejor levántate. Sin embargo, cuando Hermione se acercó al espejo del piso al techo con dos aretes de amatista, sus ojos se congelaron por un momento. Espera, ¿qué pasa con esas dos orejas de zorro marrón en la parte superior de tu cabeza? Hermione parpadeó aburrida, miró los dos pendientes de amatista en su mano, y los recuerdos de la noche anterior surgieron gradualmente en su mente. Lohen. Apretó los dientes de tigre y no pudo evitar gritar suavemente. Estas dos orejas extrañas definitivamente fueron conjuradas por Lohen anoche. Cuando Diablos usó el hechizo de la transfiguración. Hermione respiró hondo y las comisuras de sus ojos se crisparon ligeramente. Ni siquiera sabía cuándo la otra parte usó el hechizo de transfiguración. Colgando dos colgantes de amatista en sus aretes, se puso un suéter gris grueso y bajó las escaleras rápidamente. Lohen. Al bajar las escaleras, no pudo evitar gritar, su tono lleno de quejas. Dentro de la cabina en el primer piso. Lohen acaba de poner el plato lleno de morcilla sobre la mesa, y luego vio a la chica de cabello castaño rizado caminando enojada. Las dos amatistas se balancearon con los movimientos, exudando una luz brillante, dando a la gente una sensación muy encantadora. ¿Qué pasa? Lohen preguntó inconscientemente, se quitó el delantal y sus ojos estaban un poco perplejos. ¿Por qué la señorita Hermione parece un pequeño león enojado hoy? ¿No es esto algo bueno que hiciste? Hermione señaló la parte superior de su cabeza con sus delgados dedos, donde había dos orejas de zorro que temblaban constantemente, luciendo muy lindas y llenas de energía. Después de ver las dos orejas de zorro, Lohen dio un paso atrás con cierta conciencia culpable. Como si, de hecho, fue algo bueno que hizo anoche. Efectivamente, eres tú, cámbialo rápidamente de nuevo por mí. Hermione hinchó las mejillas y dijo enfadada. Ejem, hay un límite de tiempo. Se levantará en aproximadamente una hora y media. Lohen dijo encogiéndose de hombros. Para el hechizo de transfiguración enseñado por la profesora Mkgonagall, ahora es una figura maestra. Quizás fue para evitar que la señorita Hermione cambiara repentinamente anoche, por lo que agregó un límite de tiempo, una hora y media. Hermione escuchó las palabras e inconscientemente miró el reloj colgado en la pared. Entonces sus ojos marrones se abrieron lentamente. Ya son alrededor de las 7, 30, y en una hora y media, es hora de clase. Está bien, está bien, déjame peinarte primero, y luego date prisa y desayuna. La próxima vez, la próxima vez, yo también te cambiaré. La señorita Branger miró a Lohen que había caminado detrás de ella y la había ayudado con su cabello castaño y rizado, y amenazó durante mucho tiempo sin saber qué amenazar. Después de todo, el hechizo de transfiguración es realmente indoloro para él. No me toques los oídos. Al momento siguiente, Hermione sintió que su cuerpo se entumecía, se dio la vuelta y no pudo evitar quejarse. Ya podía sentir los dos toques suaves en la parte superior de su cabeza. ¿Se ve tan lindo después de todo? Lohen respondió con una sonrisa. Después de peinar el desordenado cabello castaño rizado en una cola de caballo alta, miró a la chica zorro frente a él con admiración. Di algo. El hechizo de transfiguración es mucho mejor que los tres hechizos imperdonables. Tendré que elegir una túnica con capucha por un tiempo. Hermione se sentó a la mesa del comedor, apoyó la cara en una mano, levantó sus hermosas cejas y se miró en el espejo. Tengo que decir que después de agregar un par de orejas de zorro, toda la persona se ve realmente atractiva. Parece que la pequeña Loli se ha convertido en una Onesan del original, y con los pendientes morados, se ve muy madura. Si no hubieras ganado el primer lugar, ¿no habría estado a tu merced? En la mesa del comedor, Hermione no pudo evitar murmurar algo en voz baja. En los pasillos de Hogwarts. Ve despacio, la capucha está a punto de caerse. Hermione llevaba la capucha de una túnica negra y dijo impotente. Es más fácil usar un sombrero de fieltro que una capucha, ayer estabas usando un sombrero de fieltro. Lowen no pudo evitar reírse. La cabecita de la señorita Hermione debe tener sueño, ¿verdad? Lo olvidé. Hermione se tocó la delicada punta de la nariz, con los ojos flotando hacia un lado y dijo. Con la charla todo el camino, los dos llegaron gradualmente a la puerta del aula de la clase de transformación. Aunque se dijo que el torneo de los tres magos terminó ayer, los cursos después del final aún deben tomarse. Después de todo, habrá un examen de mago el próximo semestre, y todos los profesores se apresuran cada vez más. Cuando los dos llegaron al frente del aula, vieron a un gato atigrado en cuclillas en la puerta, y un par de pupilas doradas los miraban con interés. Buenos días, profesor Amcgonagall. Lowen y Hermione saludaron cortésmente al gato. Después de haber estado tomando clases aquí durante cuatro años, casi todos saben que el gato es la forma de guste la profesora Amcgonagall. Gerald, hizo un gran trabajo en el duelo de magos. A medida que el gato frente a él se hizo más grande, la profesora Amcgonagall pronto se paró frente a él, y un par de ojos serios brillaron con satisfacción. Además, el hechizo de transfiguración de la señorita Granger también es muy interesante. Antes de que Lowen pudiera reaccionar, la profesora Amcgonagall puso sus ojos en Hermione y dijo pensativamente. El hermoso cuerpo de Hermione se congeló ligeramente, e inconscientemente tocó la parte superior de su cabeza. ¿El capó todavía está allí? Vi ese hechizo de transfiguración cuando tu capucha estaba volando justo ahora. Dijo la profesora Amcgonagall con los ojos entrecerrados. ¿Nunca se le ocurrió que el hechizo de la transfiguración todavía podría usarse así? Capítulo 405 Once dragones de fuego en las profundidades del bosque prohibido. Después de escuchar las palabras de la profesora Amcgonagall, Hermione tocó su capucha inconscientemente. Presiónelo fuertemente con sus pequeñas manos para evitar ser arrastrado por el viento nuevamente por un tiempo. Buena técnica de transfiguración, pero el uso es un poco problemático. Una sonrisa apareció en los ojos de la profesora Amcgonagall, y luego se volvió hacia un lado para dejar que las dos aulas avanzadas. Después de obtener permiso, Hermione corrió apresuradamente hacia el aula con la cabeza baja y encontró un asiento en una esquina cerca de la ventana. Como de costumbre, los dos siempre susurraban en la esquina cada vez que estaban en clase. Por supuesto, hay varios aspectos del aprendizaje. Después de terminar su clase sobre transfiguración, la profesora Amcgonagall dejó mucha tarea como de costumbre. Muchos pequeños magos no pudieron evitar gritar. No sólo la clase de transfiguración de este semestre, sino también las otras clases de encantamientos y pociones, también queda mucha tarea, todas relacionadas con los exámenes del próximo año. Sosteniendo gruesos libros y notas en sus brazos, Lowen y Harry caminaban hacia el bosque prohibido, listos para visitar a Hagrid, a quien no habían visto en mucho tiempo. Sin embargo, tan pronto como se acercó a la cabaña, Hermione frunció el ceño ligeramente. El olor era demasiado malo. Un fuerte hedor impregnaba la cabaña. ¿Por qué un olor a pescado tan grande, qué demonios está haciendo Hagrid? Harry se pellizcó la nariz y murmuró oscamente. ¿Es el olor de esos jaracoles de cola fritos, son todos tan grandes ahora? Lowen miró hacia el costado de la casa de Malera, donde algunos jaracoles gigantes de cola explosiva se arrastraban lentamente. Parecía casi del tamaño de una pelota de fútbol. No hay duda de que esos extraños olores impregnan estos animales a Hagrid. Varias mañanas, ven y siéntete en la casa. En este momento, la puerta de la casa de Malera también se abrió, y Hagrid miró hacia afuera con una gran cabeza expuesta. Después de ver a este par de personas conocidas, inmediatamente los saludaron felices. ¡Ojo! Después de cerrar la puerta de Malera, todos respiraron hondo. El olor desagradable finalmente se aisló del exterior. Hagrid, creo que realmente deberías cuidar esos jaracoles de cola volada y dejar que se reproduzcan así, me temo que todo el bosque prohibido será su territorio. Ronald puso su cuaderno sobre la mesa de Malera y dijo con una expresión arrugada. Justo ahora, vio claramente la pila de caracoles de cola frita en el patio trasero, algunos grandes y otros pequeños. ¿Sabes, hace medio mes, esos caracoles de cola fritos todavía estaban almacenados en una pequeña caja, pero ahora? Cada uno es del tamaño de una pelota de fútbol y se multiplica como loco. El director Dumbledore no debería saber sobre esto. Lohen lo miró y dijo. Aunque es una oración interrogativa, el tono es muy afirmativo. Si lo supiera, esos caracoles de cola fritos ya deberían haberse mudado al restaurante. Hagrid puso varias tazas de Malera frente a ellos y se encogió de hombros. Me temo que nadie quiere que lo envíes al Pixiabar, Hermione dijo sin palabras. La pequeña bruja realmente no sabe que pub y restaurante se atrevería a pedir estos caracoles de cola fritos. No mencionemos esto, ¿me estás buscando para ver al dragón de fuego? Hagrid cambió rápidamente de tema y les habló. Si este tema continúa, me temo que los caracoles de cola frita que ha trabajado tan duro para criar realmente entrarán en la cocina. ¿Dragón de fuego? Ronald se rascó la cabeza con sospecha. ¿No tenemos? Está bien, está bien, Freddy y George acaban de regresar de ver al dragón de fuego desde aquí, creo que también deberías tener una buena comprensión de tus oponentes. Mientras Hagrid hablaba, abrió la puerta y salió. ¿Fred y George? Varias personas se miraron y un rastro de comprensión brilló en sus ojos. Resulta que los gemelos vinieron aquí para ver al dragón de fuego esta mañana. Después de pensar por un momento, Harry lo siguió rápidamente. De todos modos, realmente no tiene certeza sobre el contenido del segundo juego, por lo que también podría echar un buen vistazo a las debilidades de Fire Dragon ahora. El grupo de dragones de fuego se mantiene en lo profundo del bosque prohibido, y son custodiados y criados por Charlie E. Weasley, Ronald y Fred y sus hermanos mayores. En el gran espacio abierto, un total de once dragones de fuego yacían silenciosamente en la jaula, y había marcas de quemaduras por todo el lugar, que fueron causadas por las llamas arrojadas por los dragones de fuego. Charlie E. y un gran grupo de guardias los magos del dragón de fuego están ocupados en el claro, docenas de tiendas de campaña se erigen en cada rincón del bosque. Vamos, Charlie E. nos dará la bienvenida. Hagrid le dio una palmada en el hombro a Harry y sonrió. Mira las escamas en sus cuerpos. Si mi dragón de fuego no hubiera sido enviado, debería haberse convertido en su forma. Hagrid miró obsesivamente al dragón gigante con escamas verde esmeralda dentro de la jaula, que yacía tranquilamente dormido en la jaula. Hagrid, estás aquí de nuevo. La voz ligeramente impotente de Charlie vino de no muy lejos. Y Ronald, MMM, Gerald, Granjer y Potter, todos ustedes son guerreros en la parte de atrás, así que es tramposo para ustedes recibir preguntas del examen antes de tiempo. Charlie arqueó ligeramente las cejas y se rió entre dientes después de ver a las personas que lo seguían. Ahora eche un buen vistazo a sus próximos oponentes, después de todo, solo les dimos pastillas para dormir por la mañana y probablemente tengamos que dormir hasta la noche. ¿Están dormidas estas once cabezas? Harry miró a los otros dragones con curiosidad, todos yacían en sus jaulas y cayeron en un sueño profundo. Por supuesto. Charlie asintió y dijo, pero trata de mantenerte alejado de ellos tanto como sea posible. Algunos de los dragones no tomaron pastillas para dormir, porque estaban demasiado enérgicos anoche, se duermieron temprano esta mañana. Este juego en realidad sacó once dragones de fuego. Hermione miró a los diversos dragones de fuego y dijo algo sorprendido. Debes saber que los dragones de fuego son criaturas muy preciosas. A la mayoría de las personas no se les permite conservarlos. Por lo general, es muy raro ver un dragón de fuego, y once de ellos son enviados en una competencia. Originalmente, la gente del Ministerio de Magia quería preparar veintitrés cabezas, pero ya sabes, no hay forma de que recolectemos tantas. Charlie dijo con una sonrisa sarcástica. Capítulo 406. La señora Rita que se convirtió en un insecto. Veintitrés dragones. Según la idea del Ministerio de Magia, es preparar un dragón de fuego para que todos los guerreros seleccionados compitan. Pero al final, esta idea fue rechazada, después de todo, los dragones de fuego que fueron transportados desde otra área solo podían ser como máximo once. Esta es la cola de cuerno húngara, ten cuidado con las púas, no quiero que te lastimes cuando salgas. Mientras presentaba, Charlie llevó a la multitud a vagar por el bosque prohibido. En cuanto a la cuestión de que se filtrara este examen, no le importó en absoluto. Después de todo, no solo los guerreros del lado de Hogwarts saben que existe el dragón de fuego, sino que incluso las brujas de Beauxbatons saben que el próximo juego es el dragón de fuego. ¿Cómo lo supo la bruja sobre Beauxbatons? Ronald preguntó confundido. Cuando su voz cayó, todavía admiraba a varios a Grig del dragón de fuego, pero su cuerpo alto de repente se congeló. La sonrisa en su rostro también se solidificó gradualmente. Creo que a Grig lo descubrió cuando trajo a la señora Máxime a una cita aquí. Lowen dijo pensativamente. Todavía recuerdo el olor acre de la colonia en a Grig ese día, definitivamente trajo a Máxime aquí en una cita. La pequeña bruja también estuvo de acuerdo. No puedo decir eso, solo creo que está muy dispuesta a venir a ver a estos hermosos dragones de fuego. La voz de a Grig se estaba volviendo cada vez más silenciosa, hasta que no hubo ningún sonido. Puedes escuchar que ahora es muy culpable. Fue una cita romántica esa noche, a Grig. Dijo Charlie, sacudiendo la cabeza impotente. Casi todas las preguntas del examen del dragón de fuego fueron filtradas por a Grig. Ya sé a Hogwarts o a Auxbatons. ¿Entonces solo los magos de Durmstrang no saben sobre los dragones de fuego ahora? Harry se rascó la cabeza y dijo. Al escuchar esta frase, varias personas presentes también volvieron a sus sentidos. ¿Ese maldito mortífago en Karkaroff realmente no sabe sobre dragones, y Máxime no se lo dirá? A Grig dijo con firmeza. Si Karkaroff no lo sabe, significa que entre las tres escuelas, solo Durmstrang no conoce el contenido del juego. ¿Necesitas que te presente a varios dragones de fuego? Charlie en negó con la cabeza y se saltó el tema. Después de todo, no es demasiado glorioso decir tal cosa. Las dos escuelas dependen de las relaciones interpersonales para obtener el contenido de la prueba por adelantado, mientras que la otra escuela todavía está en la niebla. Si nada más, el contenido de tu examen esta vez es arrebatar un huevo de oro del dragón de fuego. La magia fue lanzada sobre ese huevo de oro, y los dragones lo confundirán con su descendencia. Y tu objetivo es arrebatar este huevo de oro de su lado, que es sin duda el evento más peligroso. Mientras Charlie hablaba, los llevó a observar a los once dragones de fuego presentes. Pero cuando estés en peligro, usaremos hechizos de extinción y aturdimiento para controlar el dragón de fuego. Después de prepararse para regresar del lado de Charlie, el cielo se acercaba a la noche. Un mar de nupes rojas colgaba del horizonte originalmente azul, y parecía como si un fuego furioso estuviera ardiendo. No te acerques a aquí por un tiempo. Después de todo, la gente del Ministerio de Magia viene a patrullar todos los días. Después de otro recordatorio, Charlie se despidió de ellos. Caminando por el bosque prohibido por la noche, sonaron pasos pesados en el bosque. Había satisfacción en el rostro de Hagrid. En cuanto a la investigación de Fire Dragon, ya lo ha entendido bastante. Hay que decir que el cuerpo vivo es siempre más sorprendente que el que se ve en el libro. Esos pequeños se ven tan hermosos, tengo muchas ganas de verte pelear contra ellos. Se palmeó la enorme barrida y suspiró con anticipación. ¿Esperas que seamos perseguidos y jugados por ellos como insectos débiles? Ronald miró el anillo en su mano y dijo con cierta inquietud en su corazón. Aunque dijo que ahora tiene diez anillos, frente a un tipo tan grande y feroz, no importa cómo piense, está lleno de miedo imparable. Realmente no sé cómo tomar el huevo de oro de Fire Dragon. Lowen y Harry no eran nada. Harry probablemente había pensado en una forma de lidiar con el dragón de fuego, y el ceño fruncido que había estado frunciendo el ceño ahora se había aflojado. Y Lowen es simplemente demasiado poderoso, y no hay absolutamente ningún sentimiento en su corazón. Haz que otros hechiceros sean comparados con el dragón de fuego, como un pequeño bicho humilde. Pero el dragón de fuego también es un insecto débil frente a Lowen. Todavía es demasiado pronto para el segundo juego. En lugar de pensar en eso, es mejor pensar en el baile más cercano. Lowen miró a los dos al frente y no pudo evitar recordárselo. Escuché que en este baile de Navidad, todos están buscando su propia pareja de baile. No había duda de que se estaba quedando con la señorita Hermione. Por supuesto que estoy con Ginny. Harry dijo sin pensar. Después de todo, su novia es Ginny ahora, por lo que no necesita estar tan preocupado como Ronald cuando se trata de parejas de baile. Todavía no lo he decidido. Hablando de este asunto, Ronald no pudo evitar inclinar la cabeza. De esta manera, él era el único en este pequeño grupo sin pareja. «Puedes intentar invitar a Lavender Brown», parece haber estado luchando por encontrar una pareja de baile últimamente. Lowen arqueó las cejas y dijo con una sonrisa. «La banda, entonces lo intentaré mañana». Pensando en la bruja que también era Gryffindor, Ronald dudó por un momento y luego asintió con la cabeza. «Y justo cuando algunas personas paseaban por el bosque prohibido y caminaban hacia el auditorio de Hogwarts no muy lejos. Los ojos de Lowen se volvieron ligeramente detrás de él. En algún momento, un escarabajo con un patrón extraño los llevó detrás. Las alas hicieron un sonido de aleteo. Una forma de gus. Un destello de escarlata brilló en los ojos de Lowen, viendo claramente a través del aumento de la magia del oponente. Convirtiéndose en un escarabajo, ese reportero llamado Rita. Capítulo 407. Un regalo de escarabajo para Tom Riddle. Rita Skeeter. Ella es probablemente la única que puede aparecer aquí y convertirse en un escarabajo, gus. Como Sirius, una CK gus ilegal no registrado. Esta mujer ahora está detrás de ellos, me temo que ya han preguntado sobre las noticias de Fyredragón. Por lo menos, los titulares de algunos de ellos aparecerán en el Daily Propet mañana. Guerreros de Hogwarts que dependen de hacer trampa para obtener información de nivel por adelantado. Con la pluma verde en la mano, este evento definitivamente será noticia mañana. Después de todo, el actual torneo de los tres magos se puede describir como todo el mundo mágico está prestando atención, y cualquier pequeño problema traerá un calor ardiente. Al igual que el partido de Kidditch entre él y Cruise, todavía se muestra prominentemente en el periódico diario. ¡Qué error tan molesto! Lowen frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo es que Tom aún no ha tomado ninguna medida? Pensando en la carta que le escribió a Tom el otro día, no pudo evitar negar con la cabeza. Ahora que he conocido a Rita aquí, que me ayude a llevar a Tom al lugar. Pensando en esto, Lowen disminuyó la velocidad y caminó detrás de la multitud. Sus ojos azul pálido han sido reemplazados por Escarlata en este momento, y tres hoces de color negro azabache giran lentamente en las pupilas, exudando un aura siniestra. Harry y los demás estaban charlando con Hagrid sobre el dragón de fuego, tratando de descubrir las debilidades del dragón de fuego. Lowen, que caminaba detrás, giró ligeramente la cabeza y miró al escarabajo detrás de él con un par de caleidoscopios. El poder mágico azul fluye lentamente en el cuerpo del oponente, obviamente no es un escarabajo ordinario, sino una forma de gus. Con la lenta rotación del caleidoscopio, el escarabajo que batía sus alas en el aire rápidamente se puso rígido y cayó directamente al suelo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de caer al suelo, un vórtice negro inmediatamente atrajo al escarabajo inconsciente hacia él. Tengo que decir que estos caleidoscopios son realmente fáciles de usar ahora. Una hipnosis simple, más un poder divino, es fácil lidiar con un pequeño escarabajo. En cuanto a la señora Rita que se mantuvo en el espacio, matar sigue siendo un desperdicio. Después de todo, esta mujer todavía tiene algo de prestigio en el mundo mágico, incluso si este prestigio los hace muy disgustados por esas personas famosas. Efectivamente, es mejor dárselo al mayor ton, dejar que encuentre una manera de atacarlo. El jefe detrás de escena de mí puede considerarse como un beneficio para las personas de herramientas que han trabajado tan duro durante tanto tiempo. Mientras pensaba en el desarrollo de este asunto, Lowen caminó tranquilamente hacia el auditorio. Dentro del gran salón de Hogwarts. Velas brillantes cuelgan en el aire, y las delicias ricas y deliciosas se colocan en cuatro mesas largas. Cuando Lowen y Hermione llegaron al auditorio, vieron a la niña carmesí de pelo largo que estaba comiendo de un vistazo, con Ginny y Tomcat sentados a su lado. Todavía había bastantes lugares vacantes alrededor, que parecían estar reservados para algunos de ellos. Buenas noches, encantadora Erza. Hermione felizmente se acercó y apretó la mejilla de Erza con la mano. Hablando de eso, Erza ha estado aquí durante casi medio semestre, y parece que se ha adaptado completamente a la vida aquí. Bueno. Erza palmeó la mano que colgaba de su mejilla con su pequeña mano y suspiró impotente. Siempre se sintió como si se hubiera convertido por completo en el juguete de Hermione ahora. Lowen se sentó a su lado y pidió un bistec caliente y una taza de té negro caliente. El calor creciente parecía alejar el frío del exterior. ¿Qué tal, ustedes dos han pensado en cómo lidiar con el dragón de fuego? Después de tomar un sorbo de té negro, Lowen no pudo evitar preguntarle a Harry y Ronald frente a él. Después de conversar con Hagrid durante un rato en el camino sobre Fear the Dragons, los dos hombres regresaron con la cabeza gacha pensativos. Según Hagrid, las escamas en sus cuerpos son tan duras, y con la bendición de la magia antigua, los hechizos ordinarios no tienen ningún efecto sobre ellos. Harry tomó un bocado del pastel de calabaza en su mano y dijo impotente. ¿Por qué sigues mirando sus escamas? Hermione arqueó sus hermosas cejas y dijo un poco sin palabras. Ella ha descubierto que el coeficiente intelectual de estas dos personas no mejorará sin importar cuánto tiempo tome. Con respecto a la forma de lidiar con Fear the Dragon, Fred, el hermana de Ronald, lo ha pensado completamente. ¿Y los dos todavía están pensando mucho sobre cómo lidiar con las escalas? Parece un poco tonto. Entonces, ¿la señorita Hackey tiene algún buen consejo? Ronald estaba acostado sobre la mesa y preguntó débilmente. ¿Piensa en dónde no tienen escalas y dónde no pueden manejarlo? Hermione empujó el cabello rizado de su frente detrás de la oreja y dijo impotente. ¿Para qué se usa la maldición ocular? Para conocer este hechizo mágico, ya lo habían aprendido en cuarto grado. Mientras todavía estaban discutiendo cómo lidiar con el dragón de fuego, Lowen había tomado una pluma y escribió su nombre en el pergamino. Era una carta completa, y estaba dirigida a Tom Riddle. Dobló el pergamino escrito y lo puso en el sobre, y después de seguir el dinero, puso su mano en su espacio divino. Después de un rato, apareció una pequeña botella de vidrio en su mano. Dentro de la botella había un escarabajo en pánico que seguía golpeando el vidrio con la cabeza. Sin embargo, esto fue en vano. ¿Un escarabajo extraño? Hermione tomó un sorbo de jugo, lo miró con curiosidad y preguntó. Ahora que es demasiado perezosa para tratar con los dos tontos del lado opuesto, también podría tener una buena conversación con su pequeño novio. Es un regalo para otra persona. Lowen golpeó su varita en la botella y respondió con una sonrisa. Pronto, la botella fue empacada en una hermosa caja de regalo y colocada sobre la mesa junto con el sobre. Este es su exquisito regalo a Tom Riddle. Recto. Capítulo 408. Snape, él, ha vuelto. Después del final del primer juego de duelo de magos, el tiempo también entró rápidamente en diciembre. El viento helado pasó silbando, y había pequeños copos de nieve en el cielo ligeramente sombrío. Hermione abrazó el libro en sus brazos y metió su pequeña cabeza en una gruesa bufanda, sus largas pestañas ya colgaban con copos de nieve blancos. Vestida con una túnica marrón, caminó por el largo puente que conducía al auditorio, acompañada por un apuesto mago rubio. Lowen miró el castillo frente a él que se había convertido en un blanco plateado, y la comisura de su boca no pudo evitar sonreír. Es temporada de invierno otra vez. Antes de darme cuenta, este fue el cuarto invierno que pasé en Hogwarts. Bueno, parece que cada invierno hay una señorita granjer con ella. Este año no es la excepción. Los dos entraron por la puerta del auditorio contra los pequeños copos de nieve que caían del cielo. Tan pronto como entré en el auditorio, instantáneamente sentí un calor que disipó el frío. El fuego que ardía lentamente se dispersó por todo el auditorio, y el sonido de la risa y el slapstick también llenaba los oídos de todos. Algunos beben leche caliente y batten eartstone, y algunos se reúnen para jugar Werewolf, se ve muy animado. Después de que se acercaba el invierno, la tienda de tarjetas de Freddy George también fue visitada por más y más personas, e hicieron muchos galeones de oro. Cada vez que 840 ve a los gemelos, pueden verlos sonreír de oreja a oreja. Después de todo, hace demasiado frío afuera. En comparación con jugar juegos de mesa en el dormitorio o el auditorio, este grupo de pequeños magos perezosos no elegirá jugar Kidditch en el viento frío. Este ambiente animado pronto atrajo a algunos nuevos magos. Incluso los estudiantes de Drumström de Swarton se sintieron atraídos por el juego. Las dos mesas adicionales también están jugando esta peculiar carta. Mesa de Gryffindor. ¿Quieres un vaso de leche con chocolate? Lowen le preguntó a la pequeña bruja a su lado. Entonces, tomemos una copa. Hermione dudó por un momento, luego asintió con la cabeza. Lo siento, gané este juego de nuevo. En el lado opuesto, Ronald sostenía la tarjeta de sacerdote en su mano con una cara orgullosa. Como perdedor, Harry hizo un puchero y arrojó las cartas en su mano sobre la mesa con irritación. Ya sea ajedrez mágico o Hearthstone, no es rival para el talento de Ronald en esta área. ¿Otra ronda? Ronald preguntó triunfalmente. Vamos, también podría terminar el trabajo de la clase de porciones en algún momento. La clase de Snape esta mañana. Harry agitó la mano y dijo. Aunque no sé por qué la actitud de Snape hacia él obviamente ha cambiado ahora, pero en su corazón, está hacia ese viejo murciélago brasiento con un extraño yin y yang. Harry todavía estaba un poco asustado. De ninguna manera, después de todo, en los primeros semestres, fue torturado demasiado duro. Incluso cuando no podía soportarlo, usó la poción elaborada por Lowen para convertirse en Arley. Pensando en la media botella de Niangu Kwan que quedaba, inconscientemente sintió un poco de náuseas. Maldito Malfoy. Harry frunció el ceño y maldijo por dentro. Desde ese incidente, nunca ha vuelto a usar Niangu Kwan. Por temor a ser visto inadvertidamente por Malfoy nuevamente, lo que le hace molestarlo. Después de un desayuno sencillo, caminé hacia el sócando del edificio principal frente a los pequeños copos de nieve. El aula de porciones estaba tan sombría como siempre, dando a la gente la sensación de estar en una mazmorra. Lowen y Hermione caminaron a una posición cerca de la ventana después de despedirse de Harry y los demás. Una capa de escarcha se había condensado en la enorme ventana en este momento, y la nieve blanca que caía lentamente debajo del acantilado se podía ver fuera de la ventana. A medida que se acercaba la hora de clase, todos los pequeños magos se apresuraron a entrar al aula a toda prisa. Bra, nadie quiere llegar tarde a la clase de Snappé, y nadie se atreve a llegar tarde a su clase. Después de todo, la imagen de Snappé en sus mentes, todavía daba miedo. Después de que los ojos de Lowen vieron a la pequeña bruja que empujó la puerta, inmediatamente se retractó. La figura de Lily sólo aparece en la clase de porciones, que ha sido descubierta por muchos magos. Como la señorita Hermione sentada a su lado. Como Lily estaba aquí ahora, eso significaba que Snappé estaba cerca. Un minuto después, con una fuerte apertura de la puerta, la figura de Snappé entró tan rápido como un murciélago. La varita en su mano golpeó ligeramente el aire, y las cortinas oscuras bloquearon instantáneamente todas las ventanas. Velas tenues se encendieron alrededor del aula. Ahora saca tus respectivos calderos y prepararemos algunas pociones alucinógenas hoy. No hay tonterías, dijo Snappé bruscamente. Recuerde, señor Longbotón, no quiero ver su caldero explotar nuevamente en esta clase. Si hay otro momento, estará listo para copiar el papel cincuenta veces. La clase de pociones es extremadamente dolorosa para algunas personas. Neville es uno de ellos. Lowen miró a Neville, que ya sudaba profusamente, y sacudió la cabeza con una sonrisa. Hablando de eso, recordó que los padres de Neville todavía yacían en el hospital, fue mencionado por el profesor Moody en la clase de defensa de la magia oscura. Parece que es hora de ir al hospital. Pensando en esto, Lowen no pudo evitar tocar el encanto del caballo en su pecho. Después de todo, Neville también fue el primer amigo que conoció además de la señorita Hermione. Toda la mañana fue un tormento, y todos cuidaron el caldero hirviendo frente a ellos, por temor a que se abriera accidentalmente. Bajo una supervisión tan cuidadosa, la campana para el final de la clase sonó como el sonido del cielo. Todos los magos dieron un suspiro de alivio, recogieron sus mochilas y salieron corriendo. Como para escapar de este horrible lugar. Lowen también tomó su libro y salió con la manita de Hermione. Sin embargo, en la esquina, sus pasos se detuvieron ligeramente. Snape, ya sabes, él, ha vuelto. Una voz ligeramente asustada vino de la vuelta de la esquina. Esa era la voz de Karkaroff. Capítulo 409 El próximo baile de Navidad e Invierno La voz de pánico era fácil de decir. Es Karkaroff. ¿Se refería a Voldemort que estaba a punto de resucitar? Lowen entrecerró los ojos azul pálido y no pudo evitar pensar. Son Karkaroff y Snape. Hermione también escuchó claramente la voz en este momento, susurró. En este momento, una pequeña bruja con ojos verde esmeralda salió repentinamente de la esquina. Lily Evans. Estaba saliendo de la esquina y su pequeño cuerpo se congeló cuando vio al mago rubio. Hi, Geralt, ¿cómo estás? Solo quería preguntar por qué este maldito mago estaba aquí, pero después de notar la mirada curiosa de la bruja de cabello castaño y rizado a su lado, se tragó lo que quería preguntar. En otras palabras, es obligatorio interrumpir esta oración. Fui controlado por el mago frente a mí nuevamente. Lily apretó su puño rosa, reprimiendo la ira en su corazón. Buenas tardes, señorita Evans. Lowen saludó a Lily con una sonrisa. ¿Es bueno? ¿Qué pedo? Lily exprimió una palabra de sus dientes. La sensación de tener el control era terrible, y prefería estar con Snape que sentirse abrumada. Al menos, la relación entre Snape y ella también ha mejorado, y ahora no hay mucho disgusto. Incluso ahora, ella no había aceptado la disculpa de Severus, esa sangre sucia de hace mucho tiempo. Si está bien, iré al aula a buscar algo. Lily miró la esquina detrás de ella inconscientemente y dijo un poco sin rodeos. Aparentemente, ella, que había estado al lado de Snape, también escuchó eso. Ciertamente. Lowen cortésmente se volvió hacia un lado y dejó que la madre del amigo enojado se acercara. Hermione miró la espalda de la bruja que se iba, Littleu ya se mordió el labio ligeramente. Ese tipo llamado Evans, ¿es alguien que Lowen conoce? No sé por qué, pero siempre siento que la relación de Lowen con ese tipo llamado Evans es extraña. Especialmente cuando la otra parte ve los ojos de su novio, las emociones internas son muy complicadas. Ven a mi oficina esta noche. Y en este momento, la voz ligeramente fría de Snape vino de la esquina. Acompañado por el sonido de pasos impacientes. Lowen tomó la manita de Hermione y se volvió ligeramente, caminando hacia las escaleras no muy lejos. Tan pronto como subió las escaleras, vio a Karkaroff y Snape saliendo de la esquina. La cara de Karkaroff era un poco fea, sostenía el otro antebrazo con una mano y su frente estaba cubierta de sudor. Y los ojos de Snape se volvieron cada vez más sombríos, y toda la cara estaba llena de frialdad. Al notar los rostros de estas dos personas, la boca de Lowen inconscientemente levantó una sonrisa. Para hacer que estos dos antiguos mortífagos se vean así, sólo el señor oscuro de segunda generación. El Voldemort que ha estado muerto por más de diez años. Tom Rible. No sé qué tipo de expresión tendrá el señor oscuro Voldemort de segunda generación cuando conozca a Tom, el rey del callejón Knocturne. ¿Esto cuenta como si me golpeara a mí mismo? ¿Por qué Karkaroff y Snape están juntos, se conocen? La señorita Branger sacudió ligeramente su alta cola de caballo marrón y murmuró para sí misma con algunas dudas. El profesor Snape y Karkaroff eran ambos ex-mortífagos, por supuesto que se conocían. Lowen le explicó a Hermione mientras subía las escaleras. Este asunto no es demasiado secreto, después de todo, había un registro relevante en el Daily Propet. Si la señorita Branger quisiera investigar, tomaría más tiempo obtener el resultado deseado. ¿Son todos mortífagos? Los ojos de Hermione se abrieron con incredulidad. Esta noticia es realmente difícil de entender para aquellos que no conocen la historia interna. Uno es el profesor de pociones en Hogwarts y el otro es el director de Durmstrang. Ambos serían mortífagos. Es difícil creer que Karkaroff pueda paso a paso a la posición de director Durmstrang en virtud de su identidad como mortífago. Lowen se encogió de hombros suavemente. Tengo que decir que la visión de Sr. Tom para seleccionar talentos sigue siendo buena, a excepción de Peter Pettigrew y Lucius Malfoy que no son útiles. Hablando de eso, ¿cómo va tu regalo de Navidad? Al salir del edificio principal, mirando la nieve que flotaba afuera, Lowen volvió ligeramente la cabeza y preguntó. A sólo medio mes de Navidad. Los regalos se preparan naturalmente de antemano. Bueno, aún no lo he decidido, vayamos a Oxmea de Villaje en tres días. Hermione negó con la cabeza. De todos modos, como de costumbre en Navidad, sólo envía a Harry y Ronald y Hingley, Neville y ellos algunas bufandas y dulces. Es Lowen, todavía no ha descubierto qué regalar. Después de todo, el mejor regalo ya se le dio en su propio cumpleaños. Cuanto más lo pienso, más irritable me siento, no sé qué dar. Hermione sacudió su cabecita angustiada. El cabello castaño rizado atado en una cola de caballo alta se balanceó con él, y los copos de nieve de cristal en las puntas del cabello se sacudieron lentamente. He escuchado del profesor Flitwick que habrá un baile social el día de Navidad, y ahí es cuando las tres escuelas estarán allí. Lowen miró la mirada preocupada de la niña y dijo con una sonrisa. ¿Una fiesta de baile con tres escuelas? Hermione se congeló ligeramente. No sabía que habría un baile esta Navidad. Después de todo, la Navidad en años anteriores se trata de regalos, vacaciones y una rica cena de pavo. Así es, así que es un baile social. Lowen asintió y dijo, La profesora Mkgonagad anunciará esto en unos días, para que todos puedan encontrar una buena pareja de baile con anticipación. Esto también se considera que mejora la amistad de las tres escuelas, aunque las otras dos escuelas no ven la actitud amistosa. Los magos de Braugs, Batons y Durmstra solo descansarán en ciertos lugares y no tienen intención de hacerse amigos de Hogwarts en absoluto. Entonces, ¿ha encontrado un buen socio, señor Gerald? Hermione preguntó de repente con una sonrisa en los labios. Por supuesto que no. Lowen respondió con una sonrisa. Capítulo 410 Vaya, el señor Gerald es realmente bienvenido. La época navideña se acerca. La profesora Mkgonagad también anunció la celebración de este baile en una cena muy animada, lo que hizo que muchos magos comenzaran un carnaval al instante. Especialmente después de aprender sobre este baile, todavía necesito encontrar un compañero de baile adecuado. La escuela se está volviendo cada vez más animada cada día. Cada mago está aprovechando esta oportunidad para preguntar el objeto de Zongui, y el rechazo y la invitación parecen haberse convertido en la norma. Si se acepta la invitación, es posible desarrollarse aún más con la otra parte, y si se rechaza, el objetivo también puede dirigirse directamente a otras brujas. Es sólo una pelota con el objetivo de establecer contactos de todos modos, y ser rechazado no es nada de qué avergonzarse. Una fiesta de baile aburrida, también podría tener una cena animada. George, que no tenía idea de a quién estaba invitando, murmuraba con indiferencia. Miró a Fred, que ya estaba emocionado, y hizo un puchero inconscientemente. Pero fue Angelina quien aceptó la invitación, y cuando tuvo una mujer, se olvidó de su hermano gemelo. No digas eso. Fred dijo con las comisuras de la boca levantadas. Angelina me ha prometido ir a Oxmeade conmigo en una cita cuando termine este baile, creo que es hora de que encuentres uno también. La pareja de baile adecuada. La última frase expresa el contenido muy claramente. No me busques cuando vayas a Oxmeade, la gente está ocupada saliendo. Todo el mundo tiene un compañero, incluso Ronald, tienes que trabajar duro, George. Fred le dio unas palmaritas en el hombro y dijo con seriedad. Al escuchar esta frase, George miró a su alrededor inconscientemente. No hace falta decir que Lowen debe haberse ido con la propietaria Hermione. Harry también invitó a su hermana Hindley. En cuanto a Ronald, Mimedlin. ¿No esperaba que incluso él encontrara una pareja de baile? Los ojos de George se complicaron. ¿Qué quieres decir? Al notar esa mirada complicada, Ronald se sonrojó y gritó de insatisfacción. ¿Qué pasa con él? ¿No pudo encontrar una pareja de baile adecuada? ¿Realmente vas a invitar a Lavender? Hermione se tragó el bloque de manzana en la boca y preguntó sorprendida. Harry también puso su mirada en su buen amigo. Lavender se ha estado volviendo un poco bulliciosa últimamente, es solo otra réplica de Straumney. No pudo evitar recordarlo. Desde la última vez que Straumney predijo la muerte del conejo de Lavender, Lavender casi se ha convertido en una fanática de la otra parte. La adivinación y similares no se han aprendido, pero el lenguaje de los dioses es vívidamente imitado. Chicos, después de todo, no conozco a nadie más que a Lavender que acepte mi invitación. Ronald juntó la cabeza y dijo algo aburrido. Todavía es algo consciente de sí mismo. ¿Dónde está Erza? Lowen pareció recordar algo y le preguntó a Erza quién estaba comiendo mermelada a su lado. Recordó este baile, y parecía que los magos de primer año también asistirían. Estoy con Tomcat. Erza dijo con indiferencia. El gato Tom a su lado inmediatamente sonrió después de escuchar esto y se inclinó levemente como un caballero. Bueno, al menos Tom es más confiable que esos magos. Hablando de eso, poner a Tom al lado de Erza se consideraba un guardaespaldas adicional. Después de todo, la fuerza mágica de Tom sigue siendo muy fuerte en algunos aspectos. Justo cuando estaban discutiendo seguir de compras juntos a Oxmea de Villaje, la claraboya del auditorio se abrió repentinamente con una explosión. El buro volando en el cielo con copos de nieve blancos puros voló, y las plumas caídas se dispersaron en el aire, y el auditorio estuvo muy deslumbrado por un tiempo. El buro blanco de Lowen también voló frente a él y se frotó el brazo con su pequeña cabeza cariñosamente. Bueno, dos cartas y un nuevo volumen de The Kibler. Mirando la ficha en la mano del buro, Lowen sonrió y golpeó su cabecita con los dedos. Una carta de mis padres y la última edición del Daily Propet. Hermione sonrió y levantó el periódico en sus manos. Los dos ahora casi se suscriben a un solo periódico. Después de todo, los dos no se separarán. Después de leer los periódicos, también pueden leer los periódicos. Lowen miró las dos cartas en su mano, una de las cuales fue enviada por Tom Riddle, mientras que el nombre de la otra lo sorprendió un poco. ¿Enviado desde Lockhart? Casualmente arrojó la carta del mayor Tom al espacio Shenway, e inmediatamente abrió la carta enviada por Lockhart. Este semestre es la primera vez que Lockhart le envía una carta. Las hermosas oraciones y la retórica de arriba son hermosas, y parecen ser algunos modificadores inútiles. Solo hay una cosa que decir. Que en una semana estará en Hogwarts para dirigir el torneo de los Tres Magos. Es decir, ¿llegará Lockhart antes del baile? Lowen arqueó las cejas y la comisura de su boca levantó una sonrisa. Parece que no he visto a Lockhart como una persona de herramientas durante mucho tiempo, y no sé cuál es su posición actual. Ah, Sirius nos envió un regalo, y vendrá a visitar el torneo de los Tres Magos en unos días. Harry dijo un poco emocionado. También hay varias pequeñas cajas de regalo exquisitas en sus manos, cada una con sus nombres personales en ellas. ¿Eh, nos tienes a los dos? George y Fred se miraron y luego trajeron su caja de regalo. Temblando suavemente, el contenido del interior hizo un crujiente sonido de choque. ¿Una bola de chocolate de aspecto elegante? Lowen abrió la caja de regalo, miró la bola de chocolate en el interior y se tocó la punta de la nariz inconscientemente. Recordó que Sirius no parecía ser muy pobre, ¿verdad? Bueno, Sirius parece haber perdido muchos galeones en las apuestas de la Copa del Mundo. Harry se burló. Bueno, ¿es usted el señor, Gerald? En este momento, una voz ligeramente animada vino de no muy lejos. Varias personas volvieron la cabeza inconscientemente y vieron a una niña con cabello corto y plateado. Los rasgos faciales son exquisitos y hermosos, y también lleva un vestido azul celeste. Es la bruja de Beauxbatons. Sí, soy Gerald, ¿qué te pasa? Lowen preguntó confundido. Mi nombre es Gabrielle de la Cour, ¿puede ser mi compañera en el baile? Gabriel dudó por un momento, luego preguntó. ¿Desla Cour? ¿No es ese el apellido de Fleur, su hermana? Lowen estaba un poco aturdido. ¿Por qué, el señor, Gerald es realmente bienvenido? Hermione, que estaba sentada a un lado, parpadeó con sus hermosos ojos y se inclinó hacia su oído en broma. Capítulo 411 ¿Voy a pelear con Beela esta noche? Gabrielle de la Cour. La pequeña bruja con la túnica de mago azul celeste frente a ella no parece muy vieja, casi la edad que acaba de ingresar a la escuela. Se ve aproximadamente del mismo tamaño que el Hertha. Sin embargo, fue una bruja tan pequeña quien se paró frente a ella y lo invitó a participar en este baile de Navidad. Y la señorita granjera estaba parada a su lado con una sonrisa en su rostro. Lowen sintió un poco de pelo en la espalda. ¿No puedes? Gabrielle miró al mago rubio vacilante frente a ella y preguntó en voz baja con algunas dudas. Levantó la cabeza para mirar a la bruja de cabello castaño rizado sentada a su lado, que miraba a Lowen con interés. Parecía estar esperando ansiosamente su respuesta. Lo siento, ya tengo un compañero para este baile de Navidad. Lowen negó con la cabeza y se negó con una sonrisa. Este tipo de invitación lo había encontrado con frecuencia durante su primer y segundo grado, pero después de acercarse a Hermione, todos los demás se dieron cuenta de que los dos eran pareja. Por lo tanto, no sería aburrido invitarlo a él o a Hermione a varias actividades que requieren un compañero. Pero la bruja frente a mí no es de Hogwarts después de todo. Gabrielle sacudió ligeramente su cabecita y su cabello plateado se balanceó con ella. Un rastro de decepción cruzó por su delicado rostro. Una maga de Hogwarts tan guapa y caballerosa, ha estado prestando atención a la mesa de Beauxbatons durante mucho tiempo, pero no esperaba que la otra parte tuviera una pareja de baile invitada. Disculpe. Gabrielle suspiró levemente, luego se volvió y caminó en dirección a Ravenclaw. La mesa de sus Beauxbatons estaba al lado de Eagle Court. Lowen miró la parte posterior que se fue y se encogió de hombros impotente. «De nada, señor Gerald», Hermione dijo con una sonrisa. Sin embargo, parecía haber un toque de ira en esta sonrisa. Era como si un pequeño león hubiera sido provocado. «De ninguna manera, no puedes culparme por este tipo de cosas». Lowen se tocó la punta de la nariz y dijo inocentemente. Hermione apretó los puños y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que realmente no se le podía culpar por este tipo de cosas, solo se podía culpar a esa cara hermosa. «Tan bueno». «Justo cuando los dos estaban peleando, George, que estaba sentado enfrente, dejó escapar un suspiro agrio. No necesita hacer nada para atraer una invitación de una veela de raza mixta, también quiere algo tan bueno. Es solo que este tipo de cosas solo se pueden pensar, de todos modos, no puede atraer a una ciruela verde de veela mestiza. Incluso si la veela parece menor de edad». Lowen sacudió la cabeza con la cabeza riendo después de escuchar la queja de George. «Solo porque ahora es el jefe de Fairy Tail, muchas pequeñas brujas aceptarán la invitación de George. ¿Cómo puede ser tan difícil de encontrar como dijo? No es más que demasiado perezoso encontrarlo». Después de descartar la invitación de una veela de raza mixta, Lowen sacó otra carta del espacio en un abrir y cerrar de ojos. Fue enviado por Sr. Tom. Antes de abrir la carta, casi había adivinado lo que la otra parte quería decir. Nada más que una respuesta al regalo del escarabajo que envió en el pasado. No sé cómo le iba a la señora Rita con el rey del callejón Knoctun. «¿Hay alguna chispa entre los dos?» Lowen pensó con gran interés. De todos modos, después de que el mayor Tom recibió su orden, el cuerpo de la Tierra reencarnada definitivamente actuará de acuerdo con la orden, no hay que preocuparse por esto. Cuando abrió el sobre, el contenido interior era el mismo de siempre, maldiciéndolo e informando sobre la situación actual de la estrategia de Rita. Lowen ignoró automáticamente las palabras de regaño anteriores, y después de leer la situación detrás, una sonrisa se elevó lentamente de la esquina de su boca. Ambos están ahora detenidos en la oscura mazmorra del callejón Knoctun. Tom también hizo todo lo posible para ganarse la confianza de Rita. Hasta ahora, la relación entre los dos ha cambiado de compañeros de Zelda a amigos. Después de leer el nuevo contenido, Lowen lo arrojó casualmente al espacio. Aunque se dice que puede controlar completamente a Rita a través de la reencarnación de la suciedad, inevitablemente será menos interesante. Teniendo en cuenta a Sr. Tom, que dormía solo 4 horas al día en Knoctun Alley, Lowen pensó que sería mejor para él encontrar algo que hacer. Después de todo, después de que Knoctun Alley fue completamente gobernado, Tom se sentó inactivo en la oficina casi todos los días, bebiendo tranquilamente el té de la tarde. Mira, esa flor de Beauxbatons viene por aquí. En este momento, Ronald, que estaba sentado enfrente, exclamó de repente en voz baja. Los ojos de varias personas también se desplazaron al pasado, y lo que vieron fue una bruja Beauxbatons con cabello largo y plateado. ¿Hibisco? Ella pasó. Harry susurró. No, 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 sus ojos están mirando claramente a Gryffindor, ¿cuántos de nosotros, para ser exactos? Ronald dijo un poco vacilante. Justo cuando los dos todavía estaban murmurando, Furon se acercó con zancadas. Miró levemente, y pronto vio al mago rubio. Señor Geralt, creo que debería conocerme. Furon dijo con una sonrisa. Los dos ya se habían saludado hace mucho tiempo. Ciertamente. Lowen asintió levemente, frunciendo el ceño ligeramente. No sé qué tienes que ver conmigo. ¿Cómo sintió que siempre había magos de Beauxbatons buscándolo hoy? El último Gabriel acaba de irse, y ahora hay otro Ibiscus que también es un Beela de raza mixta. Las hermanas Beela son todas conocidas hoy. ¿Se metió en una pelea con la Beela esta noche? Esa pequeña bruja de Beauxbatons hace un momento, esa es Gabriel, ella es mi hermana. Había una sonrisa en la esquina de la boca de Furon, y ella dijo suavemente. Quiero disculparme con ella por lo que hice hace un momento. Puede que no conozca la relación entre ustedes dos. Mientras decía eso, sus ojos inconscientemente se volvieron hacia Hermione a su lado. No, está bien. Hermione negó con la cabeza y dijo con indiferencia. No hay necesidad de disculparse por este tipo de cosas. Lowen sintió que las miradas se reunían a su alrededor y dijo con un ligero dolor de cabeza. Odiaba ser mirado por esos ojos celosos y ardientes. ¿Sintiendo un poco de náuseas? Capítulo 412 Locartis y Dios Fuertes nevadas se amontonaron en las ramas, y el cálido fuego iluminó la acogedora cabaña. Lowen abrió sus ojos pálidos, y su visión nebulosa vio el castillo blanco como la nieve fuera de la ventana. Desde la pequeña sala de la sala de requerimientos, puedes ver la ubicación del edificio principal y el gran salón de Hogwarts. Tocó la punta de su nariz con picazón, un mechón de cabello castaño rizado, que cayó sobre su rostro en algún momento. La pequeña bruja que se giró hacia un lado se frotaba suavemente contra la espalda de Lowen con su pequeña cabeza, como si quisiera encontrar un lugar cálido y cómodo. Al igual que un gato que ama el calor. Es hora de despertar. Lowen se volvió ligeramente hacia un lado, miró a la pequeña bruja que dormía con la almohada y dijo suavemente. Debido al fuego rugiente en la pequeña casa, la suave colcha que originalmente la había cubierto había sido pateada a la esquina en este momento, y Hermione se veía muy linda con su pijama de conejito de color rosa. Se apoyó con una mano y miró el reloj colgado en la pared. Ahora son alrededor de las 9 de la mañana. Se estima que no queda mucho para el desayuno en el auditorio, así que lo hice yo mismo. Pensando en esto, Lowen frotó el cabello rizado de la pequeña bruja dormida, luego se levantó y caminó hacia el vestuario. También lleva el mismo pijama de conejito, solo que en un tono de azul. Después de colocar el rico desayuno en la mesa del comedor, la señorita Granger también se apoyó en la pared blanca a tiempo y se estiró perezosamente. «Buenos días, querido señor Geralt». Levantó los labios y saludó suavemente. «Desayuno pronto, tenemos que ir a Oxmeade en un tiempo, Fred y todos están aquí ahora». Lowen le dio unas palmaritas cariñosas en la cabeza y dijo con una sonrisa. «Hoy es el día para preparar regalos para los otros amigos, pero debido a que estaban demasiado cansados anoche, los dos se levantaron un poco más tarde. Fred y los demás ya están esperando, después de todo, acordaron ir juntos». «Dijo Lowen». «No todo es tu culpa». Hermione le dio unas palmaritas en la cara caliente y no pudo evitar mirarlo en blanco. Si no fuera porque su novio fue deshonesto anoche, no se habría despertado tan tarde. «Anoche claramente lo hiciste primero, mi señorita granjer». Lowen se encogió de hombros y sonrió. «Bueno». Hermione hinchó las mejillas y se metió un pudín suave en la boca. «Inclina la cabeza para disfrutar de este abundante desayuno y deja de hablar con este irritante novio». Después de desayunar, los dos caminaron hacia el enorme sauce palpitante en el borde del bosque prohibido. Era imposible llegar a Oxmeade a través de la puerta ahora, después de todo, la profesora Mkgonagall y Firchia habían llegado a su destino. La puerta se cerró naturalmente. «Si quieres ir a Oxmeade villaje ahora, solo puedes pasar por el pasaje secreto de la choza que grita». Por supuesto, Lowen también puede usar K muy directamente, pero Hermione se negó. Según la pequeña bruja, hoy es una buena cita, y puedes disfrutar de la hermosa escena de nieve en el camino. Sin embargo, Lowen no sabe qué paisaje hay para disfrutar en el oscuro y profundo pasaje secreto. Atraviesa el oscuro y largo túnel y aparta las polvorientas tablas de malera. La choza gritando ha llegado. Es solo que Lowen no pudo evitar fruncir el ceño tan pronto como entró en esta habitación. Cuando los pasos pisaron ligeramente la tabla de madera, sonó el chirrido agrio y el polvo en el piso también soplaba. «Tengo que limpiarlo cada vez que vengo aquí». Hermione agitó su varita suavemente, y cuando la luz azul brilló, la habitación se volvió mucho más brillante. El polvo moteado se disipó gradualmente con el viento. De ninguna manera, después de todo, nadie vendrá aquí. Lowen abrió la puerta de malera, y la brillante luz del sol lo hizo inconscientemente entre cerrar los ojos. El clima de hoy es muy soleado y no hay pequeños copos de nieve en el aire. Es un buen día para una cita. Vamos, vayamos a la tienda de dulces a comprar algunos regalos primero. Hermione sacó la lista que había grabado, luego tomó la mano de Lowen y salió. También había dos pequeñas huellas más en la nieve blanca, y había dos voces de risa ligera desde el bosque silencioso. Pueblo de Oxmeade. La nieve en el pueblo ha sido cubierta con una gruesa capa, y los pequeños magos la pisaron con pasos alegres, luciendo muy felices. Al salir de Oneiduke Candy House, Hermione también tenía una gran bolsa de dulces en sus brazos. La variedad en el interior es deslumbrante. Los regalos de Neville y Ginny están listos, Harry y los demás también podrían enviar algunos sombreros y bufandas de fieltro, aunque este regalo es bastante anticuado. Hermione dijo pensativamente. Entonces ve directamente a la tienda de túnicas del mago Zengia. Lowen pensó por un momento, luego asintió. ¿Por qué, no son el señor Geralt y la señorita Granjer? Justo cuando los dos estaban a punto de irse, una voz sonriente vino desde atrás. La voz sonaba muy familiar. ¿Lockhart? Lowen arqueó ligeramente las cejas y luego se dio la vuelta. Era un hombre con cabello rubio brillante y una sonrisa falsa en su rostro todo el tiempo. Su antiguo profesor de la clase de defensa de la magia oscura, Lockhart. Llevaba una hermosa túnica azul y miraba a las dos personas frente a él con una sonrisa, de dinero. ¿Profesor Lockhart? Hermione parpadeó y había un toque de duda en sus ojos marrones. No podía entender por qué Lockhart estaba aquí. Mucho tiempo sin verte, ustedes dos, estoy aquí para comprar algunos regalos de Navidad y, por cierto, hacer otro viaje a Hogwarts. Lockhart le dio a Lowen una mirada pensativa y lo miró. Lowen entendió al instante. Es algo para encontrarlo. ¿Qué estás haciendo aquí, Lockhart, tengo que darme prisa y darle a Harry un regalo de Navidad? Antes de que algunas personas pudieran reaccionar, una voz ligeramente áspel ha vido de un lado. Era Sirius, a quien no había visto en mucho tiempo. Después de que Sirius se acercó, se quedó atónito por un tiempo. ¡Qué coincidencia, ustedes dos también están aquí! Capítulo 413 Candidato Ministerial Lockhart Sirius Lowen también se sorprendió. Recordó que Harry había dicho que Sirius vendría al torneo de los Tres Magos, pero no esperaba que viniera con Lockhart. ¿Cuánto tiempo sin verte, ustedes dos? Sirius llevaba una gabardina gruesa y saludó con una sonrisa en la esquina de su boca. Hablando de eso, no se han visto desde el último partido de la Copa Mundial de Kidditch. ¿Cuánto tiempo sin verte, y el regalo de Navidad que diste es delicioso? La boca de Hermione se torció y ella respondió suavemente. Parece que la pequeña bruja recibió una bola de chocolate en Navidad, lo cual es bastante impresionante. Esa bola de chocolate era sólo una broma. ¿No vine a Oxmeade a recoger un regalo? Sirius se rascó el largo cabello desordenado y dijo con una sonrisa. Por cierto, ¿viste a Harry, no lo vi por ahí? Hablando de su ahijado, Sirius no pudo evitar preguntar. Había estado en Oxmeade con Lockhart desde la mañana y aún no había encontrado a Harry. No, los dos acabamos de salir de Hogwarts, Harry y deberían haber estado allí una hora antes que nosotros. Lowen negó con la cabeza y respondió suavemente. Realmente, entonces iré a la tienda cercana y daré un paseo, y compraré algunos regalos de Navidad por cierto. Sirius dijo pensativamente. ¿Y tú, Lockhart? Voy a las tres escobas a tomar una bebida caliente, hoy hace demasiado frío. Las comisuras de la boca de Lockhart se levantaron ligeramente, y un par de ojos azules miraron a Lowen y dijeron. El significado expresado en el tono ya es obvio. Lo que quieran, primero visitaré la tienda de dulces, nos vemos esta noche en el gran salón de Hogwarts, ustedes dos. Como dijo Sirius, se dio la vuelta y caminó hacia la tienda de dulces detrás de él, pisando la espesa nieve. Entonces iré primero. Lockhart rompió el sombrero de copa y lo saludó con la mano. Luego caminó hacia el trebrón Sticksbar no muy lejos con una sonrisa en su rostro. Los peatones en la carretera han visto a la celebridad diaria, y varias brujas incluso se han reunido alrededor de Lockhart. Blah. El profesor Lockhart es realmente extraño hoy. Los ojos marrones de Hermione se volvieron hacia Lowen, quien habló en un tono sutil. Aunque Lockhart ya no es el profesor de la clase de defensa de magia oscura, a la pequeña bruja todavía le gusta seguir el hábito anterior por el nombre de la otra parte. Incluso si este profesor solía ser sólo un importador paralelo que sólo podía leer un libro. Entonces, ¿vas a ir al bar primero, o vas a comprar regalos de Navidad conmigo? Hermione parpadeó y preguntó suavemente. Resultó ser. Lowen no pudo evitar reírse. Ve y compra regalos de Navidad primero, y en cuanto a Lockhart, déjalo beber más en el bar ahora. Mirando la ciudad mágica envuelta en nieve blanca, no pudo evitar tocar el cabello castaño rizado de la chica a su lado. Este clima y el entorno son realmente adecuados para una cita. No puedo perder un tiempo tan bueno en vano. ¡Uh! Al escuchar la respuesta esperada, Hermione asintió felizmente, envolviendo sus manos con fuerza alrededor de los brazos de Lowen. El toque suave lo hizo mirar ligeramente de lado. Entonces, ¿vamos a comprar ropa para Navidad primero? Lowen miró la tienda de túnicas del mago Fen ya no muy lejos y preguntó suavemente. Yo también puedo. Hermione dijo con indiferencia. Estos regalos de Navidad son sólo para otras personas de todos modos, y le gusta comprar regalos con Lowen. Se acerca la noche. La puesta de sol roja se esconde detrás del espeso mar de nubes, como si el horizonte se hubiera convertido en una hermosa pintura roleo con tonos rojos. Vaya, Lowen, tráeme esta bolsa de dulces. Sosteniendo varias bolsas en sus brazos, Hermione dijo a toda prisa. ¿No sería bueno ponerlos a todos en mi espacio? Lowen tomó a regañadientes la bolsa que estaba a punto de caer de sus brazos. ¿Tienes una sensación de logro cuando vas de compras de esta manera? El delicado rostro de Hermione estaba muy satisfecho, y una pequeña sonrisa se levantó en su delgada boca. Hasta ahora, los dos han estado comprando durante todo un día. Compré todos los regalos de Navidad que quería dar y tomé una buena taza de té negro caliente en la casa de té. Es hora de encontrar a Locart en el bar TRE Bronstix. Entonces te esperaré primero en la casa de té, me pregunto si el profesor Locart todavía te está esperando. Hermione murmuró suavemente, sosteniendo un montón de cosas. Mirando a la pequeña figura que entraba en la casa de té, Lowen se frotó las mejillas sonrojadas y caminó lentamente hacia la barra opuesta. Todavía hace bastante frío para ir de compras en invierno, por lo que se han visto muchos pequeños magos en las calles en este momento. La mayoría de ellos estaban cocinando fuegos en casas de té o bares, esperando la hora final de ensamblaje antes de regresar a la casa de Hogwarts. ¿El señor Gerald quiere algo? Tan pronto como empujó la puerta, la señora Rosmerka se paró en el mostrador y preguntó con una sonrisa. Por favor, tome un vaso de hidromiel y recuerde agregar más miel, y está Locart aquí. Lowen preguntó con una sonrisa. El señor Locart ha estado en el segundo piso desde la mañana hasta ahora. Rosmerka le entregó el hidromiel preparado al mago rubio y respondió. Después de tomar el hidromiel, Lowen caminó hacia el número de habitación dado en el segundo piso. Abriendo la puerta abierta, rápidamente encontró el Locart que estaba buscando. ¿Llegas tan temprano, Gerald? Locart se apoyó en el sofá y dijo con una ligera contracción en la esquina de su boca. Estuvo en esta habitación desde la mañana hasta la noche. La compra de algunos regalos de Navidad se retrasó. Hablando de eso, ¿tienes algo que ver conmigo? Lowen sostuvo una taza, se sentó tranquilamente frente a él y preguntó. Es un trato entre Ridley y yo, realmente, ahora soy candidato a ministro, ¿no le importa a usted, el cerebro detrás de esto? Locart dijo impotente. Capítulo 414. ¿Pobre profesor Amcgonagall sin pareja de baile? ¿Un candidato a ministro? La mano de Lowen que sostenía la taza se detuvo ligeramente y miró a Locart con algunas dudas. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Por qué no tiene ninguna noticia en absoluto? ¿No sueles leer el periódico diario, el último número del Daily Proppet, un informe escrito por esa loca llamada Rita? Locart puso el periódico sobre la mesa frente a él y dijo impotente. La pequeña historia de arriba es sobre la próxima suposición para un trabajo en el Ministerio de Magia, y tiene mi nombre, así como el de Barty Crouch, pero ese tipo es desde que su hijo se convirtió en mortífago. Me temo que la posibilidad de convertirse en ministro es muy escasa. Habiendo dicho esto, no pudo evitar reírse. Aunque no sé por qué la reportera que dice tonterías todos los días escribe tal informe, es suficiente para ver que mi reputación en el mundo mágico británico sigue siendo muy buena. ¿Informes escritos por Rita? Lowen tomó un sorbo de hidromiel dulce y luego puso sus ojos en el periódico en su mano. El titular es sobre los once jugadores en el torneo de los tres magos, en el que también ve su propio nombre. Debajo del título hay una pequeña línea de subtítulos. Candidata más prometedora para ministra de magia, Rita Skeeter. Parece que el lado de Ridley casi ha atacado al escarabajo. De lo contrario, no se habría arriesgado a escribir tal infieme. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Lowen. Por lo general, me gusta ver de Kibler, e inevitablemente habrá algunas omisiones en algunas noticias. Se encogió de hombros y dijo. ¿Qué tiene de bueno ese periódico desordenado? Las comisuras de la boca de Lockhart se crisparon ligeramente, y dijo un poco sin palabras. Entonces, ¿qué pasa con el trato entre tú y Ridley? Preguntó Lowen. Probablemente podría adivinar la transacción entre los dos. No es más que un grupo de magos oscuros problemáticos que salen del callejón Knocturno de vez en cuando, y luego Lockhart, que es un auror, arriesga su vida para arrestar. Con la combinación de estos dos hombres, Lockhart pudo ascender en las filas del Ministerio de Magia. El efecto es bueno, Ridley es digno de ser V, hombre misterioso, todavía puedo ser candidato en el periódico o confiar en la cooperación con él. Lockhart asintió con satisfacción. Dado que los dos cooperaron, su figura apareció en los titulares de varios periódicos de vez en cuando. Se trata de luchar contra magos oscuros. El prestigio naturalmente se acumuló rápidamente. Por cierto, en este torneo de los tres magos, nuestro departamento de auror también pasará, y tal vez me convierta en el juez de la puntuación. Habiendo dicho esto, Lockhart no pudo evitar reír, luciendo engreído. ¿Qué pasa con tus aurores en el torneo? Lowen preguntó con algunas dudas. Son esos dragones de fuego, de eso se tratará tu próximo juego. Hay 11 dragones de fuego en total, y nuestro departamento de auror es responsable de la seguridad. Después de todo, esos dragones de fuego no son fáciles de controlar, si se salen de control, se estima que Dumbledore recibirá una avalancha de quejas al día siguiente. Lockhart respondió con la taza de té en la mano. Al escuchar estas palabras, Lowen no pudo evitar negar con la cabeza. El ministerio de magia tiene que ser muy cauteloso en esta área, y el más mínimo error será cortado de raíz. Después de conversar con Lockhart sobre Cnocturna J, Lowen se levantó y salió del pub. Si continuamos charlando así, me temo que será tarde en la noche. Sin mencionar que su encantadora novia todavía lo está esperando en la casa de té. Las palomas de Lockhart se pueden colocar en cualquier lugar, después de todo, él es sólo una de sus propias personas de herramientas, como este tipo de personas de herramientas, tiene varias más. La señorita Hermione era diferente, era una novia así. Hogwarts. La brillante luz de la luna se vertió sobre la espesa nieve, reflejando la brillante luz de las velas en el auditorio a través del vidrio moteado. La chimenea estaba encendida y las chispas soplaban suavemente en el aire. Después de regresar de Oxmea de Villaje, eran más de las 7 de la tarde. Desde que Lowen y Hermione regresaron con los pequeños magos que salieron, también se encontraron con Harry. En el camino de regreso al auditorio. Sabía que Sirius no sólo daría bolas de chocolate, ya me dijo que preparara una sorpresa navideña. Harry mantuvo su tono emocionado y dijo en la mesa. Las bolas de chocolate dadas la última vez, para ser honesto, todavía estaba un poco decepcionado. Después de todo, sólo hay una bola de chocolate para Navidad, que parece demasiado barata. Ginny, que estaba sentada a su lado, estaba envuelta en una gruesa bufanta y miró al feliz Harry con una sonrisa. Ronald también está jugando un emocionante juego de magos con Neville. Todo el ambiente parecía animado y animado. Fred y George estaban susurrando algo, y sus ojos miraban el asiento del profesor no muy lejos de vez en cuando. Lowen se sentó junto a Erza, mirándola burlarse de Tomcat. El profesor Fleetweed parece haber invitado a la señora Coach al baile de Navidad, e incluso Sprone ya ha encontrado una pareja de baile. La voz de Fred llegó desde el lado opuesto e instantáneamente atrajo la atención de varias personas. De ninguna manera, profesor Fleetweed y señora Coach. Hermione sacudió la cabeza rápidamente, sacando la extraña imagen de su mente. Estos dos no son lo suficientemente altos como para ser compañeros de baile, ¿verdad? ¿Ustedes dos no van a recibir noticias falsas de Lee Jordan otra vez, ¿verdad? Ronald preguntó con incredulidad. ¿Cómo es posible? Esto es lo que vi con mis propios ojos. George dijo solemnemente. Lo que vi entre Bromsticks fue que el profesor Fleetweed estaba invitando a la señora Coach. Y he preguntado por otros profesores, y todos tienen una pareja de baile más o menos. ¿Qué pasa con Snappé? Harry no pudo evitar cortar y preguntó. ¿Crees que Snappé irá al baile? Fred negó con la cabeza y dijo. Bueno, no parece serlo. Harry dudó en responder. Parece que sólo nuestro decano de Gryffindor no tiene pareja de baile. ¿La profesora Mkgonagall es demasiado lamentable? George dijo Schadenfreudli. Al escuchar esta frase, Lowen, que estaba sentado frente a él, se sorprendió. ¿Pobre profesor Mkgonagall sin pareja de baile? Capítulo 415 ¿Quién odiaría a las gateras mayores, verdad? Al mirar la sonrisa de regodeo en la esquina de la boca de George, Lowen no pudo evitar sacudir la cabeza. Si la profesora Mkgonagall te escucha, probablemente no podrás terminar tu tarea de transfiguración este semestre. Se tragó el té caliente en la boca y bromeó con una sonrisa. Hablando de eso, este baile era la primera vez que asistía desde que llegó a Hogwarts, como para la Navidad anterior, sólo hubo una rica cena. Este año, dado que las otras dos escuelas han venido a Hogwarts, es un poco más grandioso que la Navidad anterior. Sólo estoy diciendo, y deberías tener mucha tarea este año, ¿verdad? George pensó en la tarea en transfiguración, se encogió de hombros y dijo. Debido a que hay un examen OUL el próximo año, no sólo la profesora Mkgonagall, sino incluso la profesora Flituic ha dejado mucha tarea teórica. Hermione respondió. Había un poco de impotencia en su rostro. Sumar la tarea de una sola materia no era mucho para su maestría académica, pero todas las demás materias tenían que sumarse, e incluso Hermione se sintió un poco confundida. Se necesita demasiado tiempo para terminar la tarea, y no hay tiempo para ir a una cita con Lowen en el bosque de la casa de Malera. Era la primera vez que Hermione sentía que la tarea podía ser tan molesta. El examen OUL es tan fácil como ustedes dos, no importa si hacen su tarea o no. Fred los miró a los dos y no pudo evitar decir con una cara de lado. Las calificaciones de estos dos son la primera y la segunda en el grado casi todos los años. Cada vez que veo las transcripciones de los dos, a excepción de uno o dos temas, todos son sobresalientes. Simplemente increíble. Sí, ustedes dos son como una enciclopedia, el señor Hackey y la señorita Hackey. Ronald abrazó a su nuevo ratón y asintió con la cabeza. De alguna manera, estos dos son una combinación perfecta. Especialmente en el conocimiento y el aprendizaje, otros magos simplemente no pueden ponerse al día. Además, estas dos personas fueron a la biblioteca todos los días en primer grado, y todos salieron en citas después de eso. Cuando piensas en ellos, todos están jugando, es irritante pensar en ellos. Será mejor que te preocupes por ti mismo primero, la última vez que ambos apenas pasamos la prueba, y mi madre estaba muy descontenta cuando regresamos, si fallas la prueba esta vez, deberías saber las consecuencias, ¿verdad? Fred volvió la cabeza para mirar a su hermano menor y dijo con Schadenfreude. Aunque los resultados de los dos no son muy buenos en comparación con otros, cree que Ronald definitivamente será peor que los dos. Después de todo, son hermanos y se conocen muy bien. Todavía tengo que participar en el torneo de los guerreros, no tengo tiempo para aprender tantas cosas inútiles. Ronald murmuró suavemente. En su corazón, ya ha encontrado una excusa para enfrentar el regaño. Después de todo, tiene que prepararse para el torneo de guerreros donde puede obtener gloria y dinero, y el examen Owl del próximo año es casi aprobado. Mirando a la familia Wesley que gradualmente discutía en frente, Lowen apoyó su rostro con una mano y lentamente golpeó la otra mano sobre la mesa. Había una leve sonrisa en la esquina de su boca. Para las preguntas del examen Owl, ya había obtenido una muestra del año pasado de Fred, y el contenido de las preguntas fue realmente fácil para él. La señorita Hermione también intentó hacerlo de nuevo y casi obtuvo una puntuación perfecta. Así que los dos realmente no tienen que preocuparse por el próximo examen del próximo año. «¡Oh, ustedes Gryffindors están muy ocupados aquí, como solía ser profesor aquí!» En este momento, una voz cordial con una sonrisa vino desde atrás. La voz con la que Lowen estaba muy familiarizado. Porque no hace mucho, acababa de discutir algunas noticias con la otra parte en el Hotel Trebronstix. «¡Y la otra parte dijo que vendría a Owlwards esta noche!» «¡Y todavía con Sirius!» «¿Lo, Locard?» Cuando Harry volvió a ver al mago con el brillante cabello rubio ondulado, el pan en su boca cayó sobre el plato de inmediato. Miró fijamente al hombre frente a él, un rastro de confusión brilló en sus ojos. «¡No sólo él, sino también las pocas personas sentadas a su lado quedaron atónitas!» «¡Profesor Locard, ¿no ha renunciado a Owlwards?» Ronald preguntó tartanudeando. Una mala premonición apareció vagamente en su corazón. «¿No volvería Locard a ser su profesor de defensa de la magia oscura? «Estoy aquí como miembro del personal del Ministerio de Magia, para participar en una reunión del torneo y ser responsable de su seguridad». Locard se inclinó lentamente, con una sonrisa encantadora en la esquina de su boca, se quitó el sombrero alto azul en la cabeza y respondió con una sonrisa. «¿Personal del Ministerio de Magia?» «Y también responsable de su seguridad?» Fred y George se miraron y no pudieron evitar reírse. Aunque los dos no tenían una opinión particular sobre Locard, después de todo, también estaban estudiando todo tipo de magia desordenada en las aulas del otro. Sin embargo, después de escuchar que la otra parte era responsable de su seguridad, no pudo evitar reírse. «¿Qué broma, deja que Locard se encargue de su seguridad?» «¿Quién no sabe que es simplemente un importador paralelo en términos de fuerza?» «Incluso usó diez anillos y perdió ante Snape en el duelo de magos?» «Oh, Fred y George, los recuerdo, y escuché que esta vez la lista de los Warriors también tiene sus dos nombres». Locard no mostró demasiado, sonrió y saludó. «De todos modos, durante mucho tiempo se ha acostumbrado a este tipo de mirada cuestionadora y ligeramente burlona desde que se convirtió en profesor. Buenas noches, profesor Locard». Lowen también saludó con una sonrisa. «Deberías asistir a este baile, ¿verdad?» «Parecía recordar algo», preguntó con los ojos entrecerrados. «¿Baile de graduación?» Locard se quedó atónito por un momento, y cuando vio los ojos azul claro de la otra parte, tuvo una valla sensación de mal presentimiento en su corazón. Sin embargo, después de dudar por un momento, todavía asintió levemente. «Todavía no he encontrado pareja». «¿Sin pareja de baile?» Una sonrisa viciosa apareció en la esquina de la boca de Lowen. «Entonces es hora de emparejarse con la profesora Mkgonagall. ¿Quién odiaría a las lateras mayores, verdad?» Capítulo 416 ¿Malfoy se peleó con Harry por culpa de Evans? La época navideña está cada vez más cerca. En este momento, Hogwarts también ha entrado en la temporada de invierno, y las murallas de la ciudad y los pisos de mármol están cubiertos de nieve blanca brumosa. La niebla de la madrugada también se llenó de un viento frío penetrante, lo que hizo que los pequeños magos que salieron de la cálida habitación metieran la cabeza en sus bufandas, como si esto pudiera darles un toque de calidez. Dentro de Hogwarts. «Lo siento, ya tengo una pareja de baile». Lowen estaba parado en el pasillo del edificio principal con dolor de cabeza, mirando a la bruja con la túnica azul frente a él con ojos azul pálido. «¿La bruja debe a Uxbatons otra vez?» «¿Entonces, has considerado cambiar de pareja?» La bruja preguntó de mala gana. Sin embargo, cuando las palabras cayeron, Hermione, que estaba parada a un lado, le dirigió una mirada severa y luego abrazó directamente el brazo de Lowen. «Lo siento, mi novio no tiene la idea de cambiar de pareja de baile por el momento». Hermione dijo en un tono ligeramente impaciente. «La Navidad está cada vez más cerca, y el deslumbrante Lowen de Lowen siempre atrae a tipos diferentes de brujas para que vengan a preguntar si hay escasez de parejas de baile, lo que hace que la pequeña bruja no pueda evitar tener dolor de cabeza. Parece que a veces ser demasiado guapo no es algo bueno. Los dos leeremos en la sala de requisitos mañana, y la biblioteca no es demasiado segura, hay brujas tratando de cavar mi esquina todos los días». Hermione miró la espalda ligeramente perdida y dijo, frotando ligeramente sus pequeños dientes de tigre. «Comparado con eso, apresurémonos a la clase del profesor Boubají ahora, o llegaremos tarde por un tiempo». Lowen miró la brújula en su muñeca, que había sido grabada con un reloj mágico para facilitar la comprobación del tiempo. Ya eran las 9, 12 de la mañana. El comienzo de la clase de estudios Mugles también está cada vez más cerca. Ese grupo de Bouxbatons es realmente molesto, obviamente se ven muy orgullosos, pero vinieron a Hogwarts para encontrar una pareja de baile. Sosteniendo un grueso libro sobre los cimientos del mundo Mugle, Hermione se quejó mientras caminaba. La cola de caballo baja con cabello castaño rizado atado detrás de él también se balanceó, luciendo muy enojada. Obviamente, este tipo de excavación de su esquina no ha sucedido una o dos veces. De lo contrario, este pequeño león nos molestaría tan fácilmente. En respuesta, Lowen sólo pudo sonreír levemente y tocar su cabecita para expresar su consuelo. Por un lado, las brujas de Bouxbatons eran realmente molestas. Y no sólo Lowen, sino incluso Cedric de Uflepuz al lado también ha recibido invitaciones de muchas brujas, y Kyu-Zan también está muy atento como el pequeño león que protege la comida. Por cierto, Ronald parece no haber invitado a Fleur de la Cout. Toda la clase de hierbas estaba apática. Poniendo el libro en su mano sobre la mesa, Hermione sonrió levemente. El tono es muy relajado, como si dijera algo muy divertido. Ronald, no invitó a tu compañera de cuarto Lavender, ¿por qué volvió a tener una relación con Fleur? Lowen se sentó cerca de la ventana y preguntó con algunas dudas. Recordó que Ronald había sido invitado con éxito. Los vi a los dos saliendo junto al lago negro ayer. ¿Quién sabe, de todos modos, la cara de Lavender es tan infeliz que Ronald ha sido ignorado por toda una clase? Hermione no pudo evitar reírse cuando recordó la cara fruncida de Ronald. No hay simpatía en el corazón, y algunos son sólo el estado de ánimo de ver bromas. Una bruja estaría loca si fuera cualquier otra persona. Lowen negó con la cabeza y sonrió. No sé a quién se le ocurrió la idea de Ronald, la mayor posibilidad son sus dos hermanos. Después de todo, cuando su propio hermano menor era joven, secretamente quería hacer un juramento inquebrantable por la otra parte, y el contenido era que no se le permitió encontrar una novia por el resto de su vida. Gracias a Freddy George, los gemelos no fueron asesinados por el señor Arthur. De todos modos, veo la expresión de Lavender muy interesante, supongo que Ronald no se atreverá a volver al dormitorio público de Gryffindor estos dos días. Hermione dijo con las comisuras de la boca levantadas. Mientras los dos conversaban, el profesor Queridi Boubají, que estaba a cargo de enseñar cursos Mugles, también entró con un libro grueso. El curso de estudios Mugles ha comenzado. Cuando salí del cálido aula, sentí el viento frío y la nieve en un instante. Ningún pequeño mago quería quedarse afuera en este clima, por lo que todos corrieron hacia el auditorio o el edificio principal en pánico. En el camino, también puedes ver a algunos magos traviesos teniendo una pelea de bolas de nieve. Con un sonido suave, la puerta del auditorio se abrió por un pequeño espacio. El cabello castaño rizado de Hermione estaba cubierto de copos de nieve blancos, y ella trotó, envuelta firmemente en su bufanda. Estaba sosteniendo a Lauen detrás de ella en sus pequeñas manos. Ahora se acerca el mediodía, y los magos en el auditorio están casi todos allí. Mesa de Gryffindor. A medida que el clima se ha vuelto más frío recientemente, muchos magos no han elegido usar sus túnicas de la academia, como Lauen. La conspicua túnica verde oscuro de Slytherin en su cuerpo ha sido reemplazada por una larga gabardina negra con una corbata roja clara atada sobre una camisa blanca limpia. Era un regalo que Hermione había elegido para él en primer grado, y todavía lo conserva hasta el día de hoy. Buenas tardes a todos. Lauen se sentó a la mesa del comedor y saludó a Neville frente a él. Ronald y Harry también estaban sentados a su lado, luciendo apáticos. Incluso había una grieta en las gafas de Harry, su rostro ligeramente enojado. «¿Por qué tus gafas están rotas de nuevo?» Preguntó Hermione, señalando sus gafas con cierta confusión. «¡Ah, debería haberse dejado caer accidentalmente afuera en este momento!» Harry recobró el sentido, luego se quitó las gafas y se recuperó con su varita. «¿Qué les pasa a ustedes dos, se ven apáticos?» Lauen también sostuvo su barbilla y preguntó incomprensiblemente. «¿Es Evans?» Malfoy se peleó con Harry por Evans, fue entonces cuando las gafas se rompieron por accidente. Ronald dudó por un momento, luego explicó. Capítulo 417. Una Navidad colorida. «¿Lily Evans?» «¿Cómo se involucró Malfoy con la madre de Harry?» Lauen miró a Harry, que estaba en silencio frente a él, con algunas dudas, y no pudo entenderlo por un tiempo. Debido a la pareja de baile, Malfoy quería invitar a Evans al baile y siguió molestándola allí, «Ya sabes, ella me ayudó en cabeza de puerco». Harry se puso las gafas recuperadas y explicó en un tono impotente. De todos modos, Evans lo había ayudado a salir del asedio, y la otra parte estaba enredada en este momento, y no podía simplemente sentarse y mirar. Sin mencionar que este enredo sigue siendo su viejo amigo Malfoy. Según la situación de las dos personas que no se miran, ya han sacado sus varitas y se han enfrentado. Es casi una cuestión de duelo de magos de vida o muerte en el acto. «¿Y entonces, qué le pasó a Malfoy?» Hermione preguntó con interés. Fred, que estaba sentado a un lado, también se acercó y miró a Harry con curiosidad, esperando las palabras detrás de él. «Recuerdo a la bruja con ojos del mismo color que los tuyos, parece que sólo aparece en la clase de Snape con ese viejo murciélago de asiento, realmente me pregunto si es su hija ilegítima». George pensó por un momento y dijo. Cuando las palabras cayeron, Harry, Ronald y otros también buscaron cuidadosamente. «Parece, como dijo George, la pequeña bruja sólo se puede ver junto a Snape». Hablando de eso, Snape parecía estar allí cuando estaba discutiendo con Malfoy. Harry recordó y dijo. «Si lo piensas de esta manera, es realmente sospechoso». «¿Es realmente, como dijo George, que la señorita Evans es en realidad la hija ilegítima de Snape?» Pensando en esto, Harry no pudo evitar temblar. «El yin-yang Snape y los serviciales Evans no tienen nada que ver entre sí, incluso sus personalidades son muy diferentes». «Malfoy le pidió a Evans que fuera su compañero de baile, y lo viste?» Lowen susurró pensativamente. «Esto es realmente bueno». Malfoy no pudo encontrar a nadie, pero encontró a Lily como su compañera de baile. «¿Podría ser que se rompió el cerebro en la barra de cabeza de cerdo en ese momento?» «Si Snape supiera sobre esto, me temo que Malfoy no lo pasará bien estos semestres?» Y lo más importante, Evans era la madre biológica de Harry, a pesar de que ahora era pequeña. Sería realmente interesante si la invitación de Malfoy fuera exitosa. «¿La madre de Enem y es mi compañera de baile?» Pensando en esto, no pudo evitar reírse. Después de la cena, varias personas salieron juntas del auditorio. Fred sostenía una bola de metal en la mano, y George también tenía una bola un poco más pequeña en la mano. Los dos estaban estudiando con curiosidad este accesorio de alquimia de proyección para proyección. A medida que el poder mágico se vertía lentamente en la esfera, la runa grabada en ella emitió instantáneamente una luz azul. Esta luz es muy visible en la noche oscura. Pronto, la gran bola de metal proyectó instantáneamente una imagen frente a ellos, y el contenido de la pantalla mostró la escena a la que apuntaba la pequeña bola de metal. «La barba de Merlin. Tus ideas de utilería de alquimia son siempre las mejores que he visto». Fred miró la imagen proyectada frente a él y no pudo evitar elogiar en voz alta. «Debes saber que sus tiendas de accesorios mágicos están respaldadas por los accesorios de Lowen, como el anillo mágico que está actualmente a la venta, así como las cartas de Hearthstone y las cartas de matar hombres lobo. Y ahora hay un accesorio de alquimia más para la proyección». «Este artículo es perfecto para la próxima competencia de hegemonía, ustedes dos pueden ir a Demboli para discutir el valor de este artículo». Lowen palmeó el copo de nieve en la cabeza de Hermione con la mano y les dijo a los gemelos con una sonrisa. «Este accesorio fue utilizado originalmente por él para transmitir la competencia». «Si no recuerdo mal, los próximos juegos deberían ser similares a lo que recordaba. Uno está bajo el agua, mientras que el otro está caminando a través de un laberinto». Durante este periodo, la audiencia no pudo ver la actuación de los guerreros y sólo pudo sentarse en el auditorio aturdida durante todo un día. En cuanto a entregar a Fred y George para tratar con Dumbledore, fue puramente porque los dos habían tratado con Dumbledore antes. El doblaje de las cartas de Hearthstone fue especialmente igualado por Dumbledore, y también le dieron a cada profesor un conjunto de tarjetas de edición limitada. Él, el jefe detrás de escena, sólo necesita quedarse atrás y estudiar la tecnología. Hablar de negocios realmente no es adecuado para Lowen. «No te preocupes, definitivamente recuperaremos muchos galeones de oro». Fred sostuvo la pelota en su mano y dijo con confianza. «Él y George se miraron con una sonrisa en sus rostros inconscientemente. La tienda de utilería tiene a Lowen como desarrollador de utilería, y es genial para los dos. El día antes de Navidad. Madrugada. La somnolienta señorita granjera acaba de abrir la ventana cuando sintió un viento frío soplando en su rostro. Deje que envuelva rápidamente la suave colcha en su cuerpo. «Hoy también está nevando». Hermione miró el castillo blanco plateado fuera de la ventana, y su espíritu se recuperó gradualmente. «No hay nada más feliz que ver nieve estos días en Navidad. Vamos, va a ser tarde, la profesora Mkgonagall nos va a castigar por nuestra tarea nuevamente». El ya vestido Lowen se paró frente al espejo del piso al techo y dijo suavemente. «Ya voy». Con sólo un día para Navidad, las decoraciones en todo el castillo también se renovaron instantáneamente. Las esculturas de hielo y nieve de cuatro animales universitarios se encuentran en medio del castillo, con varias cintas y coloridas bolas de cristal colgando de ellas. Todos estos fueron conjurados por el hechizo de transformación de la profesora Mkgonagall, y detrás de ella también había un grupo de magos mayores, que agitaban sus varitas con fuerza. Junto con destellos de luz, todo tipo de esculturas cubrían la nieve. Incluso en el auditorio había varios árboles de Navidad altos, todos los cuales a gris había traído del bosque prohibido. Había todo tipo de cosas extrañas colgando de él, y todo el árbol parecía brillante. Lowen puso un sombrero rojo de Santa Claus en el cabello castaño rizado de Hermione y miró el paisaje nevado en la distancia. La Navidad ya está aquí. Capítulo 418 La mera un perro no terminará bien. Cocos de nieve parecidos a plumas cayeron en el piso del auditorio y luego se disiparon sin dejar manchas de agua. Hermosas bolas de cristal cuelgan en lo alto del alto árbol de Navidad, y la escarcha ha dejado los nombres y deseos escritos por cada mago en él. Tan pronto como entró en el auditorio temprano en la mañana, los ojos de Lowen se iluminaron de repente. Aunque ha habido varias decoraciones en la Navidad pasada, no es tan hermosa y grandiosa como este año. De hecho, es una Navidad celebrada por tres escuelas juntas. Desde el día antes de Navidad, todos tuvieron que bajar a sus respectivos dormitorios bajo el liderazgo del prefecto para decorar, por lo que cuando se despertaron esta mañana, Lowen no vino con Hermione. Hermione también regresó a su dormitorio perdido de Gryffindor anoche, hablando de eso, esta era la primera vez que los dos se separaban este semestre. Desde el establecimiento de la casa de madera junto al arroyo, los dos han estado juntos casi todo el día, día y noche. En ese momento, cuando Lowen regresó al dormitorio de Slytherin, Malfoy y Crave, dos compañeros de cuarto que compartían su habitación, simplemente quedaron atónitos. Es como ver a alguien que no debería estar aquí. Pensando en las expresiones de Malfoy y Crave, las comisuras de la boca de Lowen se levantaron ligeramente. En la larga mesa de comedor en medio de las seis habitaciones, muchos magos se han reunido en este momento, hablando y riendo, jugando a las cartas o desayunando. Sus ojos azul pálido vieron la larga mesa de Gryffindor, pero no vio la figura familiar. —¿La señorita Granjer todavía duerme en el dormitorio? Lowen pensó que sí, y caminó lentamente hacia la larga mesa de Gryffindor. —¡Feliz Navidad, Lowen! Después de que Lee Jordan descubrió su figura, sus ojos se iluminaron ligeramente, y rápidamente levantó el vaso de agua y le dijo. —¡Feliz Navidad! Lowen respondió con una sonrisa. —Por cierto, ¿has visto a ese bastardo Fred? Lee Jordan dijo como si recordara algo y apretó los dientes. Busqué un día entero ayer, pero no pude encontrar ningún rastro de él en ninguna parte, ese niño se atrevió a robarle. —¿Mi Angelina? Está claro que soy la pareja de baile de Angelina. Los vi a los dos en una cita junto al lago negro ayer, oh, Freddy Angelina. Lowen miró a Lee Jordan, cuyo rostro se contorsionó gradualmente, y suspiró levemente. —Verás, no vendrá pronto la retribución, difundo rumores sobre otros todos los días, y ahora finalmente me planto en ello. Todavía recordaba que en primer grado, la otra parte se dedicó a difundir su relación con Hermione. Aunque la relación entre los dos en ese momento era un poco anormal. —¿Fred y Angelina, en el borde del lago negro en una cita? Lee Jordan preguntó sin rodeos. —¿Estás seguro de que no estás viendo a la persona equivocada? —¿Ayer estaba en una cita con Hermione junto al lago negro, cómo podría ver a la persona equivocada? Lowen le dirigió una mirada compasiva y susurró. —Lamer al perro no funciona, y no creo que puedas vencer a Fred. Mientras hablaba, le dio unas palmaditas en el hombro a Lee Jordan y lo consoló en un tono relajado. Después de que terminó de hablar, Lowen caminó tranquilamente hacia Neville y los demás no muy lejos. —¿Qué le pasó a Lee? Tan pronto como se sentó, a Ray, que estaba frente a él, no pudo evitar preguntar con curiosidad. Sus ojos verde esmeralda miraron a Lee Jordan, que estaba rígido en la distancia, y por alguna razón sintió una sensación de empatía. —Gracias por tener a Jim y ahora, de lo contrario en este baile, creo que deberías ser similar a Lee, Brad. Fred robó a Angelina. Lowen tomó un sorbo de té caliente y dijo suavemente. Cuando las palabras cayeron, a Ray entendió instantáneamente y miró a Lee Jordan con una mirada complicada. —Resulta que el sentimiento de empatía viene de aquí. Si Ginny no le hubiera confesado, todavía debería estar peleando en secreto con Cedric, por Q-Zan. —Hablando de eso, ¿qué pasa con Fred? Lowen miró a su alrededor, pero vio a George hablando y riéndono muy lejos. —Como todos sabemos, los dos hermanos son inseparables todo el día, es decir, después de que Fred recientemente logró invitar a Angelina, los dos talentos se separaron gradualmente. Fred y Angelina fueron a Oxmeade a comprar algunos regalos e ir a una cita. —Ronald, su hermano menor, dijo. Su tono también era un poco impotente. Desde que Fred y Angelina permanecieron juntos, siempre se sintió un poco diferente. —¿Qué pasa con la señorita Nowiton, ella no vino contigo hoy? Ronald miró detrás de Lowen con los ojos entrecerrados y dijo en estado de shock. —¿Era la primera vez en este semestre que veía a los dos separados? ¿Ustedes dos tuvieron una pelea? —Acabas de pelear, y es solo que Lavender no quiere ser tu pareja de baile. La conjetura de Ronald acababa de decirse, cuando una voz infeliz vino detrás de él. Vi a Hermione con una cola de caballo baja mirando a Ronald, sentada junto a Lowen enojada. —No quise. Hablando de la banda, Ronald murmuró en voz baja. —Después de todo, una vela viva está parada frente a él, siempre tratando de invitar, ¿y si tiene éxito? —La Vender ahora está lista para encontrar una nueva pareja de baile, y se ha extendido sobre ti en el dormitorio de chicas anoche, y ahora solo puedes ir a las otras tres universidades para encontrar parejas de baile. Hermione, que era su compañera de cuarto en el dormitorio, se burló. —¿Qué pasa? —La bola de Navidad está a punto de comenzar esta noche. ¿Dónde puedo encontrar una pareja de baile temporal? Ronald no pudo evitar llorar cuando escuchó esto. —¿A quién le importas? Hermione dijo con una respiración profunda. —De todos modos, ya he encontrado una pareja de baile. Será mejor que te quedes allí con esos magos que no tienen pareja de baile. Ella dijo, la manita colocada debajo de la mesa silenciosamente agarró la mano de su novio. Lowen se quedó atónito por un momento, luego apareció una sonrisa en la esquina de su boca. —Ya ha encontrado un compañero para el baile de esta noche. Capítulo 419 Lockhart —Profesor Amcgonagall, ¿le falta una pareja de baile? El salón de Navidad estaba muy animado. Cuando los elfos domésticos pusieron el rico desayuno sobre la mesa, el rico aroma impregnó instantáneamente todo el espacioso auditorio. —¿Quién se supone que debo ser mi pareja de baile? Ronald pensó en lo que Hermione acababa de decir y murmuró un poco de pastel de calabaza con el ceño fruncido. Harry lo miró impotente, luego puso sus ojos en el desayuno frente a él. —Después de todo, es culpa de Ronald, y realmente no puede ser de ninguna ayuda, sin mencionar que no conoce muy bien a la vine de... Si Ronald no invitó a Fleur como su pareja de baile después de invitar a la vender, ¿cómo podrían haber llegado las cosas a este punto? En este momento, un gran grupo de burros de diferentes colores entró repentinamente desde las barandillas del auditorio. Hoy también es el momento para que los miembros de la familia envíen regalos por correo. Los regalos de Navidad de mi padre y mi madre deben verse igual que de costumbre. Son algo de protección dental, y algunos libros están en un desastre. Hermione miró las cajas de regalo que su burro había traído, se encogió de hombros y dijo. ¿Quién llamó dentista a su padre? El burro blanco de Lowen también voló frente a él, dejándolo atónito por un momento. También hay varias cajas de regalo gruesas colgando de su búho, dos con los nombres de los granjer en ellas. Parece que recibí el mismo regalo que tú. Lowen se quitó el regalo y lo puso sobre la mesa, riendo. El resto de los regalos fueron enviados por Sirius y la pareja Weasley, y había muchos de ellos que parecían muchos. En el lado opuesto, a Regineville también recibieron regalos de miembros de la familia. ¿Qué pasa con el mío, dónde está mi búho? Ronald miró a su alrededor, pero no encontró a su pequeño búho. En este momento, los búhos en el aire han encontrado a sus dueños, y se han puesto en cuclillas obedientemente frente a sus dueños, esperando un rico desayuno. ¡Ojo! Acompañado de un sonido nítido, los ojos de muchas personas se sintieron atraídos por las barandillas del auditorio. Vi un pequeño búho en la parte superior de la barandilla llena de carámbanos, batiendo sus alas frenéticamente, con varias cajas de regalo delicadas y un rollo de pergamino en su cuerpo. ¿No es ese tu búho? Hermione entrecerró los ojos y reconoció la apariencia del búho, y le dijo a Ronald. ¡Ese estúpido pajarito! Ronald dijo con los dientes apretados. Incluso hubo risas alrededor, y estaban señalando al búho y hablando de algo. ¡Búho volador! Al ver esto, Lowen chasqueó los dedos. El anillo que colgaba del dedo emitió una luz azul, y al momento siguiente, el pequeño búho que colgaba de la parte superior de la barandilla voló instantáneamente hacia ellos bajo la bendición de la magia. Puedes meter la pata incluso enviando una carta, gracias, Lowen. Ronald tomó su mochuelo y lo regañó ferozmente. Nada. Lowen negó con la cabeza y respondió. ¡Vamos Harry, volvamos a la sala común para desenvolver los regalos y las cartas! Ronald sintió que los ojos se juntaban a su alrededor y dijo un poco impotente. No sé qué pasó, ¿por qué se siente tan desafortunado? Cuando termine este pastel de calabaza, Harry bromeó con su búho mientras decía superficialmente. Como hoy es Navidad, todos los cursos originales han sido suspendidos. Esta es una buena noticia para los pequeños magos que han estado estudiando frenéticamente recientemente. Después del desayuno, Lowen y Hermione también caminaron en dirección a la sala de requerimientos. Prepárate para desenvolverlo, un regalo de Navidad de otra persona. Ezra y Tom regresaron a la habitación común de Gryffindor, y los dos también recibieron muchos regalos, la mayoría de ellos de Lowen y Hermione y la familia Weasley. A estas alturas, todos han estado esperando que llegue la noche. El baile de Navidad que está a punto de comenzar. El tiempo pasa tan lento mientras esperas. A medida que se acercaba la noche, los magos de las tres escuelas ya caminaban hacia el auditorio, hablando y riendo en el camino, con una mirada de anticipación en sus rostros. Las chicas también caminaron hacia el camerino charlando y riendo entre ellas, preparándose para mostrar su mejor lado a otra pareja de baile del baile. También lo hizo la señorita Granjer. Antes de dirigirse al gran salón, ya había llevado a Erza y Hing y algunas de las pequeñas brujas de Gryffindor para prepararse para el maquillaje. Cuando Lowen llegó al auditorio, descubrió que al menos la mitad de las chicas en la mesa de Gryffindor habían desaparecido. Las chicas son tan problemáticas. George, que llevaba un vestido elegante, se quejó mientras bebía jugo. Parece que también ha invitado a una bruja agradable. ¿Sólo tiene paciencia? En este momento, el suéter de cuello alto de Lowen también se había cambiado por un vestido negro, que Hermione había hecho a medida en la tienda de ropa de la señora Malkin. El cuerpo delgado, con la cara hermosa y el cabello rubio brillante, se ve muy atractivo. El jefe fue definitivamente el más llamativo esta noche. Frío elogión. Mientras conversaban, la silla del profesor estaba llena de personas una tras otra. Locard también estaba allí, sentado junto al profesor Flitui con una sonrisa en su rostro, junto a la profesora Mkgonagall frunciendo los labios. En cuanto a la ubicación aquí, estaba familiarizado con ella hace un año, por lo que no estaba avergonzado. Este baile definitivamente estará en los titulares mañana. Mirando el lugar bien preparado, Locard no pudo evitar reírse a carcajadas. —¿El señor Locard también ha encontrado una pareja de baile? Flitui preguntó con curiosidad. —No, no, este baile está completamente reservado para estos pequeños magos, y no voy a involucrarme, ya sabes, si subo, las pequeñas brujas se volverán locas. Locard elogió narcisistamente. Sin embargo, en este momento, su cuerpo se congeló ligeramente y la sonrisa en su rostro se solidificó gradualmente. —¿Encuentra que parece que no puede controlar, su cuerpo? —¿Profesor Amkgonagall, le falta una pareja de baile? Capítulo 420 —¡Arry! ¿El puño es duro? —¿Profesor Amkgonagall, le falta una pareja de baile? Justo cuando Locard dijo sus palabras, las expresiones de los profesores sentados a su lado cambiaron instantáneamente. El profesor Flitui y Agrit junto a ellos se veían extraños, mirando a Locard sentado en el medio, luciendo un poco increíble. Como invitada, la cara de la profesora Amkgonagall estaba aún más verde, sus delgados labios temblaban ligeramente y sus ojos miraban fijamente al rígido Locard a su lado. —No, ¿no lo hice? El Locard el cliente quería explicarse a sí mismo, pero descubrió que tenía la boca abierta y no podía decir nada. —¡Maldita sea, ¿qué está pasando? No puedo controlar mi cuerpo. —Es como si tu cuerpo estuviera ahora bajo el control de otra persona. Pensando en esto, Locard levantó la cabeza bruscamente y sus ojos inconscientemente miraron la mesa del comedor de Gryffindor. —No puede equivocarse. Definitivamente el cachorro que lo mató y lo resucitó. —Geralt. Apretó los dientes en voz baja. —Y en la mesa de Gryffindor. Lowen, que vestía una túnica de vestir negra delgada, parecía darse cuenta de la mirada, y levantó ligeramente la cabeza para mirar a Locard. Una sonrisa se curvó en la esquina de su boca. —No hay duda de que la farsa en este momento estaba bajo su control. —¿Esta sensación de ser controlado es tan molesto? Locard gruñó débilmente. —No hay forma de obtener una vida útil permanente y la inmortalidad. Su control por la otra parte es sólo un pequeño precio. —Pero, ¿qué tal la profesora Mkgonagall, que acaba de escuchar esto? Pensando en esto, no pudo evitar mirar a la profesora Mkgonagall sentada a su lado, con un rastro de vergüenza en su rostro. —Ahora reúna a todos estos niños en el césped afuera, y prepararemos el lugar para la fiesta de baile más tarde. La profesora Mkgonagall habló como si no lo viera. Sin embargo, las manos debajo del asiento temblaron ligeramente, lo que demostró que su corazón no estaba tan tranquilo como parecía en la superficie. —Oh, por supuesto. El profesor Flitwick también respondió rápidamente. Los decanos de las cuatro universidades circundantes también llevaron a sus estudiantes al lugar exterior. Cuando los magos reunidos en el auditorio salieron por la puerta, sólo para descubrir que la nieve había caído como una pluma afuera. Los copos de nieve cayeron sobre el castillo y los terrenos, y a la luz de la luna, el carruaje azul claro de Beauxbatons parecía una calabaza helada en invierno, y todas las casas parecían estar rociadas con azúcar glas. Pan de jengibre. El enorme barco de Dunstrand también estaba cubierto de plata y blanco, y se había formado una gruesa capa de hielo en el lago negro y negro, que se había vuelto tan suave que no podía reflejar la brillante luz de la luna en el cielo. ¡Guau, hace tanto frío! Fred se frotó las manos rojas, y luego recogió una gran masa de nieve del suelo, le gritó a su hermano. ¡Oye, Ronald, mira de esta manera! Cuando las palabras cayeron, Ronald volvió la cabeza inconscientemente, pero antes de que pudiera encontrar algo, vio una enorme bola de nieve en su rostro. Fred. Acariciando las manchas de nieve en su rostro, Ronald gritó enojado, temblando de frío. Su elegante vestido de encaje también estaba cubierto de muchos copos de nieve. Mamá te envió un vestido, pero realmente te queda bien. George apretó una bola de nieve y se echó a reír. Esto es, esto es para Gimby, el mío debe haber sido olvidado para mí. Cuando mencionó el ridículo vestido que llevaba, Ronald dijo presa del pánico. Pero esa cara sonrojada parecía completamente poco convincente. Tonterías, ese vestido te fue enviado, mi madre me envió otro vestido. Tan pronto como la voz enojada vino de su lado, Gimby, que no sabía cuándo había terminado su maquillaje, estaba de pie junto a Harry con la boca hinchada, sus ojos enojados mirando a Ronald que estaba difundiendo rumores. ¿Gimby, Hermione no vino contigo? Lowen no pudo evitar reírse, luego le preguntó suavemente. Recordó que Gimby debería haber ido al camerino con Hermione, y algunas de las parejas femeninas alrededor vestían trajes y vestidos exquisitos, buscando a sus parejas de baile afuera. Todavía queda media hora antes de que se abra la puerta del baile del auditorio, y los pequeños magos de otros lugares también se apresuran aquí. Por ejemplo, los magos en el barco Durmstrang también se alinearon en una larga fila desde el borde del lago negro y caminaron hacia este lado. Todavía no, Hermione debería haber esperado media hora para salir, confía en mí, entonces brillarás. Gimby abrazó el brazo de Harry y se rió suavemente. Recuerdo que Hermione parecía haber estado contigo durante tres horas. Lowen se encogió de hombros y dijo. Parece que la pequeña bruja realmente prestó atención esta vez. Después de todo, todos los días, cuando Hermione se despierta, no se pone maquillaje demasiado delicado en la cara, e incluso generalmente se lava la cara directamente y va a clase con ella. Chicos, ¿les gustaría un poco de chocolate con alcohol? Cedric se acercó con una bandeja de delicadas cajas de chocolate y preguntó con una sonrisa. También lleva un hermoso vestido, que es realmente atractivo con su hermoso rostro. Ya hay bastantes pequeñas brujas que tienen parejas de baile mirando hacia aquí, y parece haber un toque de envidia en sus ojos. No sé a quién elegirá la pareja de baile de Geralt y Diggory. Muchas brujas pensaron con envidia. Por favor, dame algunos, ¿Kyu-Zan también está en el vestuario? Lowen tomó un bombón y se lo puso en la boca, y le hizo una pregunta a Cedric. El fuerte aroma del vino estalló en su boca junto con el fuerte aroma del chocolate, lo que lo hizo inconscientemente entre cerrar los ojos. Dulce, ha pasado mucho tiempo desde que tomé chocolate. Desde que Hermione se hizo cargo de él, ha tenido un puñado de chocolates este semestre. Sí, he estado esperando durante casi dos horas. Aunque había algunas quejas en su tono, Cedric tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Esto hizo que Arya a un lado apretara los puños inconscientemente. Las ocho en punto llegaron pronto. La puerta del auditorio también se abrió de golpe, y la profesora Mkgonagad estaba parada directamente en medio de su multitud, y los otros tres profesores ordenaron de manera ordenada. Una gran noche está a punto de comenzar. Reanudaré la actualización mañana, y estoy casi en buen estado de salud hoy.